Señor presidente, en esta jornada del primero de diciembre de dos mil veintitrés se encuentran presentes en representación del Ministerio Público Fiscal la doctora María Virginia Miguel Carmona. Se encuentra presente en representación de la querella particular por el Obispado de la Rioja y por la familia Pedernera la doctora Mirta Sánchez y también el doctor Pablo Ramiro Fresneda a través del sistema de videoconferencias. Se encuentra presente a través del mismo sistema en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia el doctor Hugo Biafore. Se encuentra presente en representación de la querella particular por el señor Enrique Lanciloto, Gabriela Cecilia Schaller, Lucila Antonia Maraga y Luis Alberto Gómez, la doctora Reynoso María Elisa. Se encuentra presente el señor defensor público coadyuvante el doctor José Nicolás Chumbita. Bien, continuando entonces con el desarrollo del debate. Corresponde, si así lo tienen previsto, la producción de réplicas por parte de la querella y del Ministerio Público Fiscal. Doctora Reynoso, tiene la palabra, si usted va a ejercer. Se dio la palabra en principio a la doctora, la representante del Ministerio Público Fiscal. Bien, de igual modo doctora Sánchez. Después seguimos. Entonces tiene la palabra doctora Miguel Carmona. Gracias señor presidente. Muy bien, en torno a las réplicas que va a hacer el Ministerio Público Fiscal con relación al alegato formulado por la defensa, esto por supuesto circunscribiéndonos a los términos del artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto a la refutación de argumentos adversos que no hubieran sido discutidos. Esa es la esencia de la réplica. Y voy a ir pasando tema por tema para que quede claro cuál es la postura firme de este Ministerio Público y por supuesto la remisión in totum a mi alegato en las dos jornadas en las que me correspondió hablar. En primer lugar, con relación al planteo de nulidad de las causas tramitadas por la ley 20.840, respecto del cual la defensa solicitó su rechazo, solo voy a señalar, señores jueces, que por supuesto ese fallo no está firme, que reitero los fundamentos sostenidos en oportunidad de alegar, haciéndole saber al tribunal que esos procesos tramitados en violación a todas las garantías constitucionales y convencionales, produjeron verdaderos perjuicios a quienes se encontraron sometidos a esos ilegales procesos penales, en tanto quedaron injustamente en el registro con antecedentes penales que les ocasionaron a las víctimas detrimentos en el ejercicio de sus derechos civiles. Con relación al delito de allanamiento ilegal, la defensa postuló que no podía ser considerado como de lesa humanidad. Dijo que las partes abusadoras utilizábamos el artículo séptimo, inciso K, como comodín. Ya veremos que no solo que no es así, sino que además la Cámara Federal de Casación Penal entonces debería adjetivársela del mismo modo. Según el criterio de la defensa, el bien jurídico protegido en el inciso K del artículo séptimo del Estatuto de Roma, habla de atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental o infligir grandes sufrimientos. Mientras que el delito en el orden local sostiene la defensa ampara el aspecto material del derecho a la intimidad. Replicó este análisis, señores jueces, en tanto y en cuanto desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, la visión resulta parcializada al desconocer el contexto en el que se llevó a cabo ese allanamiento ilegal, esos allanamientos ilegales. A tal fin, si bien por supuesto me remito, como vengo diciéndolo, al desarrollo realizado oportunamente en torno a las pruebas que colocan abritos cometiendo este delito, lo cierto es que se perpetró en el marco de una persecución estatal en contra de una parte de la población civil por razones políticas, por lo que es precisamente ese encuadre el que lleva a considerar al allanamiento ilegal dentro de la categoría de lesa humanidad. Adviértase que la defensa se remitió en varias ocasiones al fallo de casación en la causa 1828 barra 2000. Reitero, en varias ocasiones se refirió a este fallo de casación en la conocida como la megacausa riojana, pero omitió mencionar que ese tribunal de alzada confirmó que los hechos que configuran el delito de allanamiento ilegal quedan incluidos en la categoría de lesa humanidad. Así, acá tengo el extenso fallo, concretamente casación sostiene, con respecto al delito de allanamiento ilegal, se observa que el bien jurídico afectado se encuentra entre aquellos que constituyen derechos fundamentales de las personas al incorporarse como un aspecto propio de la dignidad humana. En este caso, vinculado con la privacidad e intimidad que, más allá de la propiedad en sí misma, componen la autonomía, la libertad y el dominio sobre la propia existencia material. Sostiene la casación que en el concepto este de persecución, la indiscutible naturaleza fundamental del derecho afectado mediante la ilícita injerencia permite alcanzar la identificación de crimen de lesa humanidad a partir del contexto y motivaciones ya apuntadas. Debe tenerse en cuenta que el delito de allanamiento ilegal se encuentra incerto dentro del título de los delitos contra la libertad. Derecho fundamental reconocido a nivel constitucional y convencional. Artículo 14 de la Constitución Nacional, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Con lo cual, la comisión del injusto previsto en el artículo 151 del Código Penal necesariamente conlleva una privación intencional y grave de derechos fundamentales. En función de lo anterior, dice la casación, se concluye que los hechos que configuran el delito de allanamiento ilegal quedan incluidos en la categoría de lesa humanidad al integrarse al contexto ya largamente explicado y que es el presupuesto de la imputación llevada a cabo en el juicio bajo análisis. Por ende, el planteo defensista que pretende negar la categoría de lesa humanidad que reviste el delito de allanamiento ilegal por el que viene acusado Britos no puede prosperar y debe ser desestimado. También, señores jueces, aquí voy a alterar un poco el orden, pero la defensa, por supuesto, en ejercicio de su rol, se explayó en la segunda jornada respecto a cada uno de los hechos. En ese sentido, este Ministerio Público Fiscal considera que se trata de una cuestión de valoración y que no ha introducido argumentos nuevos que no hubieran sido tratados previamente por esta parte acusadora al momento de alegar en cada uno de los hechos, analizando las pruebas. La defensa planteó varias cuestiones y creo que el meollo de su defensa radicó en la crítica a los trámites de extradición. Yo voy a dividir, señores jueces, por causa, puesto que la defensa atacó cada uno de los procedimientos en las tres causas acumuladas aquí en este debate. En primer lugar, alegó la defensa que el trámite de ampliación de extradición en la causa 1828, considero que fue pedida con relación a la 1828-2020 y que no se había pedido respecto de la 1828-2014, que es la causa que se juzga en este debate, por lo que la defensa aventuró que su defendido no podía ser condenado por los hechos contenidos en esta causa. Pero tampoco puede prosperar este planteo. Lo explico y acá tengo las constancias. El exhorto solicitando la extradición de britos en la causa 1828 fue librado el 11 de octubre de 2011 por el juez federal de instrucción. Sin embargo, en su alegato, la defensa excluyó mencionar que, tal como figura en el expediente, al que tenemos acceso, por supuesto, todas las partes, posteriormente, con fecha 21 de noviembre de 2014, es decir, tres años después de librado aquel exhorto, el juzgado procedió al desglose a partir, dice acá, de fojas 7562. Y dispuso, a los fines de continuar con la tramitación de la causa en forma clara y precisa, concretamente, respecto de su foliatura, proceda hacia el desglose, a partir de la foja que acabo de mencionar, 7562, de la numeración del expediente en soporte papel, y a su reingreso al sistema informático LEX 100, conservando su número original, 1828, y agregándose como año de inicio 2014. En consecuencia, dispone el señor juez de la instancia, comenzará a foliar desde fojas 1. Esto está en el expediente, señores jueces. Aquí está el exhorto, y claramente el exhorto 1606-2011 fue librado con la fecha que les acabo de mencionar, es decir, en el año 2011. Recién en el 2014, se le cambia el año, únicamente. La causa es la misma. El exhorto nunca, señores jueces, podría haber llevado el número 2014, porque eso recién, como acabo de señalar, iba a producirse tres años después. Téngase en cuenta que la causa 1828, conocida, como dije recién, como megacausa riojana, tuvo una primera elevación a juicio con la primera nomenclatura, es decir, 1828 barra 2000. Mientras que las dos posteriores elevaciones, que ya fueron con el número 1828 barra 2014, en puridad se trata de residuales de la misma causa, pero que por una cuestión de orden y sistematicidad solo se le cambió el año, pero se mantuvo el mismo número, es la misma causa. No olvidemos que las causas que componen este debate fueron ampliaciones de una primera extradición en la causa conocida como Abelardo Ángel, que fue concedida, como sabemos, luego de un derrotero procesal que terminó en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, máximo tribunal de aquel país, que hizo lugar al pedido de extradición, en tanto se trataba de delitos de lesa humanidad. Que vale aclarar, señores jueces, siempre fue consignado de esa manera por el tribunal requirente. De ahí que todas las causas posteriores por las que se requirió la ampliación devienen de aquella en la que la Corte de Paraguay encuadró los hechos bajo esa categoría, siendo que todas las ampliaciones que le siguieron se enmarcan en la misma calificación de lesa humanidad. Es muy importante acudir al exhorto para ver claramente que no solo están contenidos todos los hechos por los que se los juzgó aquí, a Britos, que sería, como dije, la tercera elevación, que se demoró, precisamente, estamos en este juicio, porque estuvo prófugo de la justicia, se sustrajo del accionar de la justicia argentina y se profugó al Paraguay. Por eso esta es la tercera elevación a juicio. Se retardó por su decisión de profugarse. Entonces, no solo que constan todos los hechos de esta causa tramitada en este debate, sino que además se consignan específicamente los delitos y la calidad de autor directo y autor mediato dependiendo el hecho y las pruebas con relación a cada uno de ellos. Después me voy a referir a este tópico. Es decir que claramente se trata de la misma persona requerida y de los mismos hechos juzgados en este debate. La simple modificación por una cuestión de sistematicidad del año, pero que respeta el número de expedientes, claramente no puede tener incidencia y sostener que con ello puede arribarse a una absolución. Realmente es ilógico. Dos cuestiones más. Al conceder la ampliación, el juez penal de garantías de asunción en su resolución deja constancia que la defensora pública Fátima Paniagua solicitó se haga lugar al pedido de ampliación de extradición de su defendido Eduardo Abelardo Britos, en atención al estricto cumplimiento de las reglas establecidas en el tratado celebrado entre la República del Paraguay y la República Argentina. Esto también está incorporado en el expediente. Fue la misma defensa la que consintió, admitió específicamente y ex profeso, la viabilidad del exhorto remitido por el país requiriente, en este caso el Juzgado Federal de La Rioja. Y en segundo lugar, señores jueces, y no menos importante, es que al dictarse el procesamiento durante la instrucción, la defensa en su apelación nunca se agravió, ni mucho menos mencionó, que no hubiera identidad entre la causa por la que se pidió la extradición y la resolución que la concedió. Es decir, que también en todas las etapas del proceso, y como volveré a referirme en las otras oportunidades, en estas réplicas, la defensa admitió y nunca se quejó de la diferencia en el año 2000 a 2014 en la extradición. O sea que con respecto al planteo de la causa 1828 en cuanto a la extradición, considero que es un argumento vacuo, que no tiene asidero legal ni fáctico, y por ende debe ser desestimado sin más. En cuanto a la causa 51-25, en la que se juzga el homicidio de Wenceslao Pedernera, sostiene la defensa, también equivocadamente desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, que porque el juzgado de garantías número 10 de Paraguay, que concedió la ampliación de extradición, consignó que ésta se concedía por su participación en la Comisión de Hechos Punibles de Homicidio Agravado por concurso de dos o más personas previsto en el artículo 80, inciso 6 del Código Penal Argentino en calidad de autor directo, este tribunal no podría condenar a su asistido porque los órganos acusadores le atribuyeron el homicidio calificado en calidad de autor mediato. Pero señores jueces, este aquí que uno de los principios elementales del proceso de extradición, y así lo tiene reiteradamente dicho la Corte, es que la calificación que vale es la que consigna al Estado requirente. Por ejemplo, cito, fallos 315-575, 324-1557, 329-1245. Inveteradamente la Corte sostiene en cuanto a que los tribunales del país requerido no pueden modificar la calificación efectuada por los del país requirente. Ello es así, en tanto el procedimiento de extradición no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues él no envuelve en el sistema de legislación nacional sobre la materia el conocimiento del proceso en el fondo, ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan lugar al reclamo. Consta, indubitablemente, en el exhorto criminal 1408-2013 de fojas 1148, que el juzgado federal exhortante calificó el hecho como homicidio agravado en calidad de autor mediato, por lo que, como vengo diciendo, siendo reiterada y firme doctrina de la Corte que debe atenderse a la calificación consignada por el Estado requirente, el Estado requerido no puede modificarla. Y si, como en el caso, el tribunal exhortado lo consignó en carácter de autor directo, eso no constituye ningún óbice ni modifica la posibilidad de su juzgamiento bajo los lineamientos contenidos en el exhorto del requirente. Es decir, homicidio calificado en calidad de autor mediato. Pero además agrego, señores miembros del tribunal, que la jurisprudencia sostuvo no se viola el principio de especialidad por el cambio de grado y carácter de participación criminal atribuida al extraditado. Esto es en causa, Pérez Rodríguez Víctor Hugo, sobre extradición, sentencia el 26 de diciembre de 1985 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de Capital Federal. Sala 2. Es decir, que no solo es inadmisible el planteo en torno a que Britos no puede ser condenado como autor mediato del homicidio grabado en perjuicio de Wenceslao Pedernera, porque así, reitero, fue efectivamente solicitado en la extradición, sino que además el carácter de la participación criminal que se le atribuye y en definitiva la calificación legal depende del tribunal en el que se lleve adelante el juicio. Así lo sostuvo el procurador general ante la corte en autos Salinas Juan sobre detención preventiva para extradición internacional del 22 de junio de 2010 con Paraguay. Allí el procurador dijo el aporte fue calificado por el país extranjero como autor del delito de robo grabado sin que el país requerido se reitera pueda modificar la calificación efectuada por los tribunales del país requerente. Y resalto esta parte final porque ese extremo resulta ajeno al trámite de la extradición y debe ser resuelto en el proceso penal pertinente. Conforme fallos 315-575. Además, señores jueces, la defensa no apeló el auto de procesamiento que calificó los hechos tal como lo requirió esta sede al momento de elevar la causa a juicio como al momento de alegar. Por lo que también dejó firme esa calificación y no se quejó de la misma cuando tuvo oportunidad a lo largo de todo el proceso penal en esta causa 5125-2006. Consintió la calificación y nunca se quejó respecto de la diferencia de la calificación en la extradición. por estos contundentes motivos el pedido de absolución con relación al delito de homicidio grabado es improcedente no puede tener cabido y por eso debe ser desechado. Esto me conduce señores miembros del tribunal al planteo en torno a la alegación de la defensa respecto de la autoría mediata y autoría directa que se le atribuye a Britos en los distintos hechos que componen este juicio. La defensa consideró que no se acreditó respecto de Britos las dos condiciones que según la postura de la defensa resultan sustanciales para imputar delitos bajo la autoría mediata. Esto es dijo la defensa que se basado en jurisprudencia que se debe fundar en criterios normativos funcionales que definan la esfera de competencia del acusado y que además se encontraba dentro de la cadena de mando de la que emanaban las órdenes a cumplir. Dijo que porque Britos fue condenado en la causa anterior esto es Abelardo Ángel como autor directo ahora los órganos acusadores no habíamos fundamentado ambos requisitos para considerarlo autor mediato y que por eso solicitaba su absolución. En este aspecto señores jueces elude la defensa considerar que Britos a la fecha de los hechos atribuidos en esta causa que se juzga en este debate desempeñaba un rol jerárquico era interventor y jefe de seguridad de la cárcel si en la causa anterior se lo condenó como autor directo fue lisa y llanamente porque Britos fue identificado en el lugar de las torturas se trata de hechos y causas distintas que por más que la defensa se esfuerce en mostrar que sin aquella causa se lo condenó como autor directo ahora no se lo podría condenar como autor mediato implica omitir deliberadamente los extremos contenidos en la acusación de cada uno de los hechos ocurre que en cuanto al requisito del criterio normativo funcional que delimita sus funciones están más que claras en su designación en el rol jerárquico mencionado que obra en su legajo él era el jefe del sector de presos políticos en la cárcel y su intervención en la cadena de mando retransmitiendo las órdenes surge de la prueba documental que no sólo iba a controlar a los detenidos disponía libremente de ellos lo que debían hacer cuándo y cómo iba de noche incluso de madrugada daba órdenes también a los guardiacárceles y a las celadoras si eso no es un rol jerárquico de autoridad emanaba permanentemente emanaban de él las órdenes y además no es sólo eso porque también en las comisiones en las que salía junto a sus subalternos a allanar y detener a Mansalva y sin descanso todas esas comisiones estaban bajo su mando de autoridad tal como yo lo expuse en el momento de alegar y que surge de la voluminosa prueba documental corroborado a su vez sustentado en las declaraciones testimoniales de las víctimas hay una coherencia intrínseca en todas las pruebas un bloque probatorio contundente respecto a la actuación de Britos por eso no es verdad lo que dice el alegato de la defensa cuando menciona que la autoría mediata es atribuida por estos órganos acusadores como sólo por su personalidad dijo así que nosotros le atribuíamos autoría mediata por la personalidad vasallana que no es así claramente es un rasgo de su personalidad pero no fue la que esa característica no es la que hace que se lo califique como autor mediato sino su rol jerárquico en el IRS entiendo que la defensa hace un análisis sesgado de la prueba utiliza y también lo dijo el material que exhibió esta fiscalía diciendo que Britos iba esporádicamente cuando de la comunidad de prueba que existe en la causa que todos conocemos sólo se exhibió una pequeña parte a modo ilustrativo respecto de un cuaderno de una sola de las guardias porque si tengo que ponerme a mostrar la cantidad de prueba que hay en contra de Britos estamos 10 años se basó únicamente en lo que yo exhibí pero todos tenemos acceso a la cantidad de prueba que hay como dije sólo de un cuaderno en el que ya se lo coloca el 25 de marzo y que además iba de noche iba a la madrugada iba de día iba a toda hora y coincide con los testimonios de las víctimas tampoco mencionó la defensa que se condenó a los subalternos de Britos porque si estamos sosteniendo que Britos dictaba órdenes y tenía un rol preponderante como jefe del IRS a los subalternos de cargo más bajo como lo fueron Chiarello y Granillo en la megacausa 1 Riojana ellos sí fueron condenados como ejecutores directos de los delitos de tormentos ellos mientras el acusado ejercía el rol preponderante de jefe de la cárcel o sea los subalternos que cumplían sus órdenes fueron condenados por tormentos como ejecutores directos es más la defensa citó que Bernaus fue condenado como autor mediato pues era el jefe de policía federal como para contraponer la situación con su defendido pero evidentemente señores jueces Britos se encontraba en la misma situación que Bernaus porque Britos era el jefe de la cárcel aquel el jefe de la delegación de policía federal este el jefe de la cárcel tanto uno como otro se encontraban bajo el mando operacional del ejército eso está clarísimo pero a su vez ellos retransmitían órdenes en sus respectivas calidades de jefe uno en policía federal otro en la cárcel con lo cual ambos formaban la cadena de mando intermedia recibían órdenes y a su vez las retransmitían para que sus subalternos las cumplieran así por ejemplo la cámara federal de casación penal sala 1 en causa Ferreira Ricardo Silvio expresa en esa senda conforme a la doctrina previamente mencionada no solo son autores los directos o inmediatos los que ejecutan materialmente las órdenes ilícitas impartidas por el hombre de atrás sino que también lo son tanto el jefe que ocupa la cúspide de poder como los que detentan lugares intermedios con facultades de decidir y asegurar la realización del plan criminal tal la situación de Britos por ello tanto por cumplirse su designación normativa como lo menciona la defensa como jefe del IRS como también por su autoridad para retransmitir órdenes con relación a los presos que estaban bajo su guarda Britos debe responder en el carácter de autor mediato en cada uno de los hechos que oportunamente este ministerio público especificó en cuanto a los hechos como autor directo también me remito a mi alegato en torno al análisis de la prueba y del documental y testimonial que acreditan con relación a esas víctimas que Britos operó como ejecutor pues cada hecho insisto en esto es distinto y su forma de comisión evidentemente también es fundamental discriminar cada uno de los hechos y cuál es no sólo la materialidad fáctica en sí misma de la existencia del suceso sino también de la participación de Britos y en qué calidad sería es más hasta irresponsable de parte de los órganos acusadores decir o todo fue autor directo o todo fue autor mediato porque Britos desempeñaba una cantidad de funciones pero concretamente cuando se le atribuye autoría mediata es por su rol jerárquico en la cárcel pero también los testigos lo colocan en la sala de torturas y si lo colocan en la sala de torturas está cometiendo él mismo la acción típica y por eso debe responder como autor directo también la defensa consideró que no puede aplicarse la pena de prisión perpetua en función del tratado de extradición entre Argentina y Paraguay el artículo sexto de este tratado de extradición en el punto dos dice no se considera la extradición cuando los hechos que la originan estuviesen castigados con la pena de muerte o con pena privativa de libertad de perpetuidad sin embargo y acá viene la excepción las excepciones la extradición puede ser concedida si la parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad de perpetuidad o dice el artículo y esto es disyuntivo no conjuntivo o de que no será sujeta al cumplimiento de penas atentatorias a su integridad corporal no dice y dice o señores jueces Brito se encuentra en prisión domiciliaria tiene todos los permisos para concurrir al médico está con su familia en modo alguno puede entenderse que la pena que puede imponerse la atentará contra su integridad corporal si bien la pena de prisión perpetua en nuestro país pese a su severidad no puede ser encuadrada claramente como lo sostienen los tribunales de manera uniforme no puede ser encuadrada como inhumana o degradante entonces teniendo en cuenta que la pena que se le solicitó desde el Ministerio Público Fiscal en cuanto a a su tratamiento penitenciario está fundamentada y así debe ser declarada puesto que está admitida en función de lo que acabo de explicar en el artículo sexto punto dos infine pero además debe tenerse presente que en la extradición en la causa pedernera fue concedida no puede perderse de vista bajo la calificación de homicidio calificado que prevé la pena de prisión perpetua y nada dijo el país requerido al respecto como para formular una denegación de la extradición sino todo lo contrario el país requerido admitió la calificación de homicidio agravado que prevé la pena de prisión perpetua es una pena indivisible tal como la sostuve en mi alegato y por ende este planteo en cuanto a la imposibilidad de imponer la pena de prisión perpetua debe ser rechazado pues no tiene como dije asidero legal ahora voy a pasar a analizar la ampliación de la extradición en causa Bofeli de Pacheta adujo la defensa que la extradición en la causa mencionada fue otorgada por el delito de apremios ilegales y que por eso en virtud del principio de especialidad que tantas veces citó la defensa en su alegato Britos no podía ser condenado por el delito de tormentos agravados tal como lo requerimos los órganos acusadores no obstante tiene dicho la corte suprema de justicia de la nación con relación a las cuestiones vinculadas a la valoración de la prueba y cito textual en el caso para determinar la calificación correcta del hecho son ajenas al proceso de extradición y deben ser planteadas ante los jueces naturales del estado requirente esto conforme fallos 329 25 23 en efecto señores jueces este planteo no es original ya fue esgrimido varias veces y fue siempre desechado en la causa 15 496 la cámara federal de casación penal en causa a costa jorge eduardo y otros sobre recurso de casación las defensas del 2 de los imputados en aquella causa cuestionaron la inobservancia de los términos en que fueron concedidas las extradiciones en ese fallo la casación sostuvo que y hago énfasis en esta frase que me parece que constituye también un meollo importante de esta réplica pretender que las solicitudes de extrañamiento formuladas al inicio de la investigación contengan con absoluta precisión de cada uno de los detalles relativos a los extremos fácticos de la imputación resulta contrario a la estructura propia de nuestro proceso penal en el cual la acusación se condensa en el requerimiento de elevación a juicio a partir de las pruebas recabadas durante la instrucción y se perfecciona luego del debate oral en los alegatos finales del artículo 393 del código procesal y esto es evidente porque al inicio de la investigación hay una hipótesis pero lo importante es que los hechos son los mismos tal como lo explicaré ahora el pedido de extradición respecto de los hechos de los que fueran víctimas Graciela Boffel y Juan Carlos Pacheta detalla señores jueces de manera pormenorizada las circunstancias de tiempo modo y lugar de los mismos se desprende y así se observa en el exhorto que efectivamente el delito en el que corresponde subsumir los hechos es el de tormentos agravados recuérdese el testimonio de Graciela Boffeli que recuerdo verla aquí en pantalla quien expresó que su entonces marido padre de sus hijos recordemos que ya estaba embarazada quedó desquiciado que tenía delirios místicos por las torturas a que lo habían sometido que no era la misma persona que había entrado señores jueces después de las torturas nada más deshumanizante que eso todo pasó en el IRS y la víctima reconoció a Brito como el que estaba a cargo de la cárcel y ambos los indicaron en sus testimonios tal como fue analizado en mi alegato y al cual me remito por supuesto no hubo sorpresa para la defensa siempre se defendió de los hechos así calificados en efecto en la apelación al auto de procesamiento en la instrucción jamás mencionó la cuestión referida a la calificación legal consignada en la extradición es recién al momento final de las conclusiones en que lo trae a colación pero nunca durante todas las etapas del proceso ni siquiera lo mencionó en el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que es por supuesto señera como tribunal inmediatamente anterior a la Corte Suprema en el fallo en la causa 14.217 barra 2003 T1 C F C 140 es magnificada la causa es magnificada la casación entendió que debían ser rechazados también los cuestionamientos formulados por la asistencia técnica de uno de los imputados de aquella enorme causa Juan Carlos Fotea en torno al proceso de extradición de su asistido al respecto la defensa del nombrado en síntesis postuló que al momento de ser indagado se le imputaron hechos por los que no había sido solicitada su extradición de los que después fue condenado extremo que según el criterio de la defensa en causa es más unificada lesionaba las garantías de debido proceso defensa en juicio y juez natural en el fallo de casación se hace alusión al derrotero del planteo que es por supuesto idéntico y por eso lo traigo a colación al formulado por la defensa en este debate al momento de sus conclusiones es igual fue desestimado incluso hasta por el máximo tribunal del país por la corte subterrá ¿qué dice el fallo? que el juez de instrucción rechazó el cuestionamiento en este caso las defensas lo interpusieron desde un primer momento pero tampoco les fue bien menciona que el juez de instrucción rechazó el cuestionamiento al concluir que no se había verificado menoscabo alguno a los derechos del justiciable ese temperamento fue confirmado por la sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal en causa 27.931 y declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto posteriormente frente al recurso de hecho deducido ante la instancia casatoria la sala 2 con una integración diferente aclara el fallo desestimó la queja y rechazó el recurso extraordinario presentado finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario que originara la queja artículo 280 del Código del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación esto está registrado en Corte Suprema de Justicia de la Nación letra F número 579 año 2009 7 de diciembre de 2010 tomo 270 del libro de sentencias es que los fundamentos son sólidos por supuesto en primer lugar el principio de jurisdicción universal determina la imperativa obligación de todos los estados de juzgar e investigar sin cortapisas los hechos que pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad dice la casación que en el precedente Simón el alto tribunal señaló que hoy las normas que obligan a la república en función del ejercicio que hizo de su soberanía le imponen que ejerza la jurisdicción claro atributo de la propia soberanía so pena de que ésta sea ejercida por cualquier competencia del planeta o sea que si no la ejerce en función del principio territorial entra a operar el principio universal y cualquier país puede ejercer su jurisdicción y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio nacional por ciudadanos y habitantes de la república conforme fallos 328 2056 en este mismo sentido en la oportunidad en la cual el tribunal de juicio se expidió sobre este punto el rechazo el rechazo de los planteos de la defensa con respecto a la extradición se expidió invocando la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y el artículo 8 de la resolución 3074 de la asamblea general de naciones unidas del 3 de diciembre de 1973 principio de cooperación internacional en la identificación detención extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad en cuanto establece y en esto también hago hincapié los estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación la detención la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad ergo la pretendida entidad del principio de especialidad que mencionó la defensa como para enervar la obligación del estado argentino de juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos por sus ciudadanos señores jueces cae por tierra en este punto y está íntimamente relacionado voy a analizar el planteo respecto a las ampliaciones de la acusación en los términos del artículo 381 si me vienen siguiendo en la hilación no solo con la 1828 puede prosperar el planteo en cuanto a la diferencia del año ya expliqué por qué y no lo voy a reiterar pero ese argumento debe ser desechado en causa pedernera lo que vale es la calificación legal del estado requiriente se requirió por autor inmediato tampoco funciona como pedido de absolución en cuanto a las dos características o requisitos para autoría inmediata están constatados en la causa debe ser desechado en cuanto a Boffelli de Pacheta que se otorgó la extradición bajo la calificación de apremios ilegales también debe ser desechado en función de toda la jurisprudencia que acabo de mencionar y principalmente de estos argumentos en cuanto a la cooperación internacional que el principio de especialidad no puede jamás enervar o dejar sin efecto la obligación internacional del estado argentino de juzgar los crímenes y delitos de lesa humanidad la defensa sostuvo en su alegato que debimos haber solicitado las ampliaciones de extradición en función de este principio de especialidad que citó reiteradamente aquí voy a mencionar la causa 14.235 sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal en autos Miara Saúl y otros sobre recurso de casación en la que señalo lo siguiente y es tal cual el caso por eso digo los planteos no son novedosos ya han sido resueltos y rechazados la casación señalo que conforme el artículo 401 del código procesal penal de la nación la calificación legal puede ser modificada por el tribunal siempre que no resulte sorpresiva a la defensa lo que en autos no ocurrió tal como sucede aquí en tal sentido el sentenciante recordó que la ampliación fue introducida por el fiscal general con adhesión de las querellas y que se dio oportunidad a los imputados de ser oídos ofrecer pruebas y oponer posibles defensas idem a lo que ocurrió aquí en este sentido citó doctrina como también lo resuelto por la corte interamericana de derechos humanos en el caso Fermín Ramírez versus Guatemala por lo que señores jueces la casación rechazó los cuestionamientos interpuestos en contra de las ampliaciones por el artículo 381 del código procesal penal de la nación en aquella causa la defensa de MIARA había requerido la nulidad de dichas ampliaciones y las ampliaciones fueron por el delito de homicidio porque no habían estado contempladas en la ampliación de extradición con lo cual vuelvo a reiterar los fundamentos en cuanto a la jurisdicción universal en cuanto al deber de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y por ende este planteo con base también en la jurisprudencia que ya ha resuelto exactamente lo mismo debe ser rechazado pero además requerir o considerar que respecto de esas ampliaciones por el artículo 381 debieron haberse solicitado ampliaciones de extradición en pleno desarrollo del debate hubiera implicado lisa y llanamente la paralización del proceso o la imposibilidad de continuarlo no olvidemos que todas estas extradiciones señores jueces tardaron más de seis años implicaba lisa y llanamente dejar sin efecto este juicio con todo el perjuicio que eso hubiera conllevado para la consecución del valor justicia pero también el planteo es contradictorio con la teoría de los actos propios pues la misma defensa no se opuso sino que aceptó dichas ampliaciones admitiendo que ello implicaría también para su defendido el respeto al plazo razonable que de otro modo debería encontrarse sometido a otro proceso penal por los hechos surgidos aquí en el debate entonces la extradición y sus ampliaciones fueron controladas por la defensa no se apeló el procesamiento de britos por el homicidio agravado por alevosía y por el número de intervinientes en perjuicio de Wenceslao Pedernera es decir se consintió dicha calificación en las apelaciones de los autos de procesamiento en las causas 1828 barra 2014 y 5722 barra 2007 nunca mencionó ni se agravió de las calificaciones legales que allí se le imputaban a su defendido con relación a las consignadas en las ampliaciones de extradición pero además también en el caso de la ampliación por el artículo 381 del código procesal penal en virtud de los hechos surgidos aquí en el debate tampoco se opuso sino que las consintió y aquí voy a citar la causa Rodríguez Ricardo sobre extradición del 10 de diciembre perdón del 10 de noviembre y fallos 320 1773 323 3749 y 331 2799 entre otros en el que el procurador ante la corte dijo en función de los principios de preclusión y progresividad que también caracterizan a los procedimientos de extradición fallos 331 2202 considerando 13 17 y 19 y paz Roxana Marisa sobre extradición del 9 de diciembre de 2009 resalta el procurador con relación a la preclusión y a la progresividad no puede dejar de advertirse que el artículo 376 del código procesal penal de la nación en función de su artículo 170 inciso segundo establece que las cuestiones previas pueden ser opuestas hasta inmediatamente después de abierto el debate bajo pena de caducidad y de la simple lectura del acta dice el procurador se advierte que la parte no efectuó planteó alguno al respecto al igual que en esta causa la defensa consintió en todas las etapas del proceso que las calificaciones legales por las que Brito fue procesado no habían sido exactamente iguales a las contenidas en las sucesivas extradiciones pero nunca planteó en ninguna apelación absolutamente nada al respecto por eso cobra aquí especial relevancia el concepto de cosa juzgada formal que si me permiten lo voy a leer exactamente en el libro de Navarro y Daray dice de tratarse de cuestiones ya resueltas por el juez instructor y la respectiva cámara de apelación esa actividad de control se refiere al del artículo 354 debe interpretarse precluida con alcance de cosas juzgadas formal conforme fallo Cámara Nacional de Casación Penal Sala 1 Jurisprudencia Argentina 1996 1 501 resulta claro señores jueces que el artículo 354 establece que luego de que se verifique el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción el presidente del tribunal citará al ministerio público fiscal y a las otras partes a fin de que en el término de 10 días comparezcan a juicio pero no solo tuvo esa oportunidad también tuvo la oportunidad el artículo 376 que dice el artículo 376 inmediatamente después de abierto por primera vez el debate serán planteadas y resueltas bajo pena de caducidad como acabo de mencionar las nulidades a que se refiere el inciso 2 del artículo 170 y las cuestiones atinentes a la constitución del tribunal aquí la defensa se refirió no solo a que el tribunal carecía de jurisdicción para para juzgar los hechos cosa que no es verdad sino que también alegó las cuestiones relativas a la intervención del imputado en el proceso estas son causas de nulidades que tal como lo mencionó la defensa se encuentran en el artículo 167 incisos 2 y 3 el dijo párrafo párrafos 2 y 3 pero cuando es la oportunidad la oportunidad y forma de la oposición de este tipo de nulidades están contempladas en el mismo código las nulidades solo podrán ser opuestas bajo pena de caducidad al igual que el 376 en las siguientes oportunidades las producidas en los actos preliminares del juicio hasta inmediatamente después de abierto el debate en el fallo que cité de la causa ESMA unificada los jueces sostuvieron en torno a los cuestionamientos por la condena por hechos no contenidos en la extradición que su formulación solo representa un vano intento de reeditar una cuestión que ha quedado agotada al amparo del principio de preclusión artículo 170 que acabo de leer del código procesal que en esa inteligencia el órgano de juicio dice la casación nuevamente recuerdo que la preclusión asegura y fíjense la importancia de estos conceptos procesales la preclusión asegura la fijeza de los actos procesales cumplidos y el avance del juicio hasta su terminación entonces las cuestiones relativas a la extradición y la nulidad que arguye con relación a la intervención del tribunal y del imputado en el marco del artículo 167 incisos 2 y 3 debe haber sido planteado en la oportunidad prevista en el artículo 376 es decir inmediatamente después de abierto por primera vez el debate como acabo de mencionar que conmina bajo pena de caducidad la interposición de las nulidades producidas en los actos preliminares del juicio hasta inmediatamente después de abierto el debate tal como lo establece el artículo 170 por ende señores jueces caducó en aquel momento la posibilidad de instar las nulidades alegadas además obviamente los principios de pretribución y progresividad deben ser respetados en el proceso penal en la causa corte suprema 126 SP Luis Bernardo sobre captura internacional del 11 de agosto de 2010 el procurador sostuvo en cuanto al régimen de nulidades y pedidos de extradición e introducción extemporánea la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley ya que resulta inaceptable la declaración de nulidad por la nulidad misma conforme fallos 324 1564 y que además debe demostrarse de qué modo los intereses concretos de su pupilo han resultado afectados por los actos que pretende impugnar o qué derechos se ha visto privado de ejercer lo que a las claras no logra poner en evidencia el recurrente aquí la defensa no demostró cuáles habrían sido las defensas que no pudo oponer o los perjuicios concretos que las calificaciones legales o la ampliación de la acusación le ocasionaron por el contrario siempre se defendió de las imputaciones en contra de Britos de hecho apeló a los procesamientos en las causas 1828 y 5722 aunque nada dijo sobre los trámites de extradición como tampoco lo hizo al momento de la indagatoria en este juicio por las ampliaciones del artículo 381 por lo que su interposición precluyó así lo tiene dicho también la jurisprudencia en causa RA Jairo Andrés sobre extradición del 25 de septiembre de 2020 las alegadas omisiones no fueron señaladas al momento de ofrecer prueba y solicitar instrucción suplementaria ni tampoco puestas a consideración de la CUO durante la audiencia de debate tal como pasó acá en ningún momento del debate surgió esto lo expuesto induce a sostener su rechazo ahora por la extemporaneidad de su planteo ahora por existir una contradicción con una conducta anterior de la parte jurídicamente relevante y plenamente eficaz criterio que responde a una inveterada doctrina del tribunal se cita FCT 12 00 063 barra 2004 Corte Suprema en Rebar Suc Néstor Horacio sobre extradición resuelto el 7 de julio de 2015 entonces ninguno de los planteos formulados por la defensa puede prosperar pero no quiero dejar de hacer mención a dos fallos trascendentales de la corte yo vengo citando para cada cosa que menciono el respaldo jurisprudencial e incluso doctrinal pero principalmente jurisprudencial en cuanto a la resolución de este tipo de planteos siempre de manera negativa pero es me parece muy interesante hacer alusión a una ponencia que se llama una mirada argentina sobre el derecho penal internacional de la doctora Amalia Uriondo de Martinoli en la que la autora señala desde su sanción el texto constitucional argentino previó la competencia de los tribunales nacionales para juzgar los crímenes contra el derecho de gentes aún cuando estos se produjeran fuera de los límites territoriales del Estado cita artículo 102 actual 118 en esa norma dice la autora el constituyente dejó plasmada la intención de colaborar con la comunidad internacional en orden a perseguir los crímenes aberrantes que son susceptibles de generar la responsabilidad individual para quienes los hayan cometido en el ámbito de cualquier jurisdicción entonces se cita los principios de la cooperación internacional con base constitucional y existe claramente un orden de prelación en las normas por supuesto esto lo sabemos todos si la constitución nacional admite la jurisdicción universal no puede una norma de menor jerarquía como lo es un tratado de extradición enervar como vengo diciendo la obligación internacional de juzgar los delitos de lesa humanidad en este sentido el fallo de la corte suprema de justicia de la nación en la extradición de eric dievke la mayoría a través de votos separados entendió que la calificación de los delitos de lesa humanidad depende de los principios delius cockens del derecho internacional y que no resultan aplicables las reglas de la prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno es decir considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la ratificación de las convenciones respectivas cuando el derecho internacional consuetudinario los consideraba tales también con anterioridad a las mismas en el régimen aplicable al pedido de extradición la mayoría de la corte resolvió que el proceso debía regirse por el convenio vigente al momento de solicitud de extradición y que el artículo 18 de la constitución nacional que consagra el principio de legalidad no constituía un obstáculo para tal interpretación desde antaño se sostuvo que dichas convenciones se está refiriendo a los tratados de extradición no constituyen leyes penales sino meras formas de procedimiento para la entrega de los procesados o condenados y por consiguiente son leyes de orden público y el cumplimiento de estas disposiciones rigen los hechos anteriores sujetos de extradición sin que el refugiado pueda oponer contra ellas ningún derecho adquirido porque el interés de todos la justicia y las buenas costumbres se exigen la inmediata aplicación de estas leyes salvo disposición en contrario la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los estados requerentes o requerido en el proceso de extradición sino de los principios como dije delius cogens del derecho internacional entonces en orden a resolver la cuestión planteada en favor de la imprescriptibilidad para crímenes de modalidades tan graves la mayoría de la corte suprema de justicia de la nación recurrió a la costumbre internacional como ya todos sabemos y a los principios generales del derecho internacional por entender que forman parte del derecho interno argentino entonces señores jueces si en el caso Piedke la corte suprema de justicia de la nación dejó de lado un principio tan importante como es la prescripción de los delitos que si tiene carácter de ley penal cuanto más se van a dejar de lado en función del juzgamiento de los delitos de la humanidad un tratado de extradición que tiene función instrumental y que no tiene carácter de ley penal pero también voy a citar otro fallo Astiz ¿qué dijo la corte suprema en Astiz? si bien la extradición se presenta como un importante instrumento de colaboración entre los estados para erradicar la impunidad mediante el juzgamiento y en su caso la sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ello dice la corte no puede constituir una renuncia del estado para cumplir con amplio alcance sus propias obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad mediante el deber de investigar y sancionar a los responsables en relación a todas y cada una de las víctimas es decir señores miembros del tribunal que la corte suprema de justicia de la nación máxima autoridad del poder judicial en nuestro país tanto para acordar la extradición como para denegarla se refirió a la obligación estatal de juzgar los delitos de lesa humanidad siendo ese su norte y siendo ese el foco de interpretación en la extradición claramente señores jueces los planteos formulados por la defensa no pueden válidamente prosperar y deben ser desechados siendo que tienen que hacer lugar al pedido de prisión perpetua y condena al imputado Eduardo Abelardo Brito por todos los hechos por los que se acusó oportunamente en el alegato fiscal en este sentido señores jueces con esta réplica he demostrado que los planteos y los fundamentos sostenidos por la defensa carecen de asidero y vuelvo a reiterar el pedido de condena con total firmeza eso es todo muchas gracias Téngase por formulada la réplica por parte del Ministerio Público Fiscal dejamos en constancia en acta de sus conclusiones doctor Chumbita hace el uso de la dúplica si señor presidente pero por una cuestión metodológica no sé si se permitiría que formulen las réplicas el resto de las querellas y luego en un totum si no la contesto no hay problema consulto me parece apropiado lo que plantea el doctor Chumbita acerca de terminar con las querellas y sus respectivas réplicas eso sería el orden doctora si tienen razón pero como cuando les consulté inicialmente no es que perfecto no hay problema no hay problema entonces está bien está bien doctor gracias tiene la palabra doctora Reynos o la doctora Sánchez quiere empezar usted buen día señor presidente buen día va a comenzar con la réplica el doctor Ramiro Fresneda por vía este perfecto bien doctor Fresneda tiene la palabra adelante gracias señor presidente se escucha bien si señor presidente perdón se escucha bien bien nos dividiremos las réplicas con la doctora Sánchez limitándonos rigurosamente a lo alegado por el doctor Chumbita defensor doctor Fresneda verifique su micrófono porque no lo escuchamos ahora tenemos su imagen pero no no sonido se escucha bien ahí señor presidente acérquese un poco al micrófono por favor no lo registramos bien bien ahí se escucha sí pero un poco bajo voy a hablar más fuerte ahora sí ahora sí doctor ahora sí adelante gracias señor presidente nos dividiremos las réplicas les decía limitándonos rigurosamente a lo alegado por el doctor Chumbita defensor del acusado en lo que atañe específicamente a esta querella el punto número uno dijo textualmente el defensor que las querellas no están habilitadas para pedir ampliación como si lo está el ministerio público fiscal respecto a que la querella no tiene atribuciones para ampliar la acusación en lo que aquí respecta a la calificación legal queremos dejar claro que si bien el artículo 381 del procedimiento penal no permite solo permite a la fiscalía ampliar la acusación hasta la culminación del debate aunque no lo diga expresamente podemos inferir que esa facultad también la tiene la querella en función fundamentalmente de doctrina y de jurisprudencia consolidada por la corte suprema de justicia de la nación caso Santillán fallo 321 2012 y caso sabio toda vez que resulta ilógico que se permita a la querella facultades para formular requerimiento por el hecho y no se permita ampliar dicha acusación más aún en el caso este cuando no se agrava la situación procesal del acusado dicho esto y siendo evidente la idéntica plataforma fáctica sin modificación alguna del hecho durante la audiencia del día 6 de octubre quien les habla solicitó la ampliación de la acusación respecto a la calificación legal atento que del debate surgió de manera palmaria que las conductas típicas desplegadas por el ex gendarme Britos además de encuadrar en los agravantes del inciso 2 y 6 también encuadraban en el agravante del inciso 4 porque queda certeramente probado en el debate el patrón de persecución que sufrió toda la pastoral de Angelelli quedando subsumida dicha conducta también en el tipo penal internacional de persecución por haber perseguido un grupo de pertenencia cual era la pastoral de Angelelli en cuanto a la prueba varios testigos en este debate fundamentalmente de altero y en honor a la brevedad me remito habla de la persecución se refieren los testigos a una serie concatenada de hechos de persecución sistemática al obispado de Angelelli que culminó el asesinato de cuatro miembros de dicha pastoral en un muy corto plazo esto es evidenciar lo evidente señores jueces persecución a un grupo con identidad propia en motivos religiosos reitero reitero que no se modifica la plataforma fáctica del hecho y respetando a rajatablas el derecho de defensa particularmente en este caso el principio de congruencia acusación prueba debate y sentencia esta querella entiende que la prueba colectada en este debate por conexidad también la de estrellas la causa Angelelli se evidenció claramente esta persecución al grupo y al movimiento rural cristiano también con identidad propia fundada en motivos religiosos los perseguían por lo que decían pero también señor presidente por lo que hacían queda claro este esto que quedó en la memoria del pueblo argentino lo que decía monseñor Angelelli con un oído en el pueblo y otro en el evangelio siempre del lado de los más necesitados era una praxis además de una teoría era una praxis y por eso fueron asesinados brevemente me remito a un antecedente señor presidente del tribunal oral federal 2 de la ciudad autónoma de buenos aires en causa de miriam lewitt el fiscal general doctor ouviña adhirió al pedido de ampliación de la acusación formulado por la querella representada por el doctor pablo yonto en este caso por delitos sexuales y por mayoría el tof sostuvo que el agravante ya formaba parte de la plataforma fáctica y que la postura de las partes acusadoras hacían prever un cambio de calificación me permite una digresión en este caso esta querella fue al extremo respetuosa con los parámetros del derecho de defensa y para evitar eventuales planteos en casos de hechos nuevos en el caso del hecho nuevo ejemplo privación ilegítima de la libertad y tormentos a la esposa viuda de pedernera doña coca y a sus hijas menores ahí no hicimos nosotros a pesar de estar legitimados para hacerlo como abogado de la familia como abogado obispado sino que se lo planteamos al ministerio público fiscal en este caso haciendo una supresión mental hipotética en el caso de no hacerse lugar esta cuestión se estaría revictimizando doblemente a las víctimas y se debería hacer un nuevo juicio por los tormentos y por la privación de coca y sus hijas pero en este caso es diferente en el caso de la ampliación con respecto a la calificación legal nuestra Corte Suprema tiene dicho repetidamente conforme a la regla Iura Novit Curia los jueces tienen no solo la facultad sino también el deber de aplicar el derecho y calificar las conductas con independencia del planteo de las partes esto está en página 440 de Roberto Daray Código Procedimiento Penal Federal y volviendo a reciente antecedente jurisprudencial que les marco del TOF número 2 subrayó el fiscal este respetado fiscal del Capital Federal dice textualmente la pregunta hoy en Argentina la pregunta ya no es si el artículo 381 autoriza ampliar o no la acusación la pregunta es si la respuesta que se le da a la víctima es compatible con esos deberes que tiene el Estado me permito decir que la respuesta a esa pregunta que se hace el fiscal nos la da la propia ley de víctimas 27372 que en su artículo 3 inciso A dice que su objetivo es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos y en su artículo 16 modifica la ley el artículo 81 del Código Procedimiento Penal de la Nación ergo una ley procesal no puede nunca cercenar ni limitar una ley de fondo como corolario a este ítem señores jueces es válido citar un artículo publicado en la revista Pensamiento Penal donde Cristian de Facio en su obra El Querellante Nadie será privado de aquello que la ley no prohíbe con meridiana claridad explica que existen dos tesituras una en contra que dice que la acción penal pública no puede ser impulsada puede ser impulsada por el fiscal de lo contrario se convierte en una acción en una acción privada esta es la tesitura de algún modo que vino siendo hoy la tesitura actual cual es ponderar la tutela judicial efectiva ponderar el derecho a ser oído en juicio oral y público y la bilateralidad de las garantías constitucionales las dos primeras es decir la tutela judicial efectiva el derecho a ser oído se encuentran previstas para los imputados principalmente conforme a las convenciones internacionales como lo sabemos pero también dice este autor que excepcionalmente se reconoce su ampliación en favor del querellante en qué casos en casos de delitos de lesa humanidad voy al punto 2 señor presidente limitándome textual a la locución del señor defensor dice el señor defensor la actividad social de Wenceslao Pedernera que molestó a más de uno acción de Wenceslao Pedernera que molestaba a propietarios de las tierras acá había móviles económicos dice el defensor miren llamativamente esta querella coincide en un todo con lo que afirma la defensa y solo agregamos que cita de manera descontextualizándolo a Luis Baroneto toma como base el testimonio de Baroneto para decir de que el problema era una cuestión de tierras veamos me permito citar brevemente esto si claramente Baroneto planteó de que había un problema de tierra habla de que Wenceslao Pedernera desde su militancia campesina consustanciado con la pastoral diosesana Wenceslao asumió la práctica cotidiana de encarnación de los proyectos cooperativos promoviendo desde su tarea organizativa según las disposiciones del movimiento rural diosesano defendía el derecho de las tierras de los que menos tienen por eso el crimen dice Baroneto fue infundir terror a la tarea pastoral que quería mayor justicia y condiciones de vida dignas para esos campesinos pero que lo dice Baroneto lo encuadra como todos los testigos idóneos sacerdotes laicos que han declarado y han depuesto en esta audiencia siempre que fue asesinado Wenceslao en el marco del terrorismo de estado no es de que fue asesinado por la cuestión de las tierras de manera aislada esto es sacar de contexto esto también coincide con lo que dijo el sacerdote ángel la civita el movimiento rural era un movimiento de evangelización nueva que la tierra no sigue estando en manos de feudales de la zona del oeste en Famatina sobre todo fue muy perseguido lo golpean al padre Pucheta detienen a a Chichi Zamora gran cooperativista de la zona donde fue mezclado el tema de la tierra la merced de la chimenea está íntimamente vinculado con el concilio vaticano y no sigo leyendo porque ustedes al igual que todas las partes hemos escuchado atentamente los testimonios culmina diciendo de que que unos pocos se adueñen de la tierra de todos no es lo que dice la iglesia Wenceslao en ese sentido en la dignificación de las personas la cooperativización tocaba intereses de ciertos poderosos de la zona eran como feudos ejemplo el padre jesuita que estaban en guandacol la gente vivía como animales producían la cera virgen muchachos de 30 años que parecían gente de 70 años parecían quemados comiendo arroz y fideo de alguna o alguna viscacha otro sacerdote Gonzalo Llorente dice que el apotegma el antiguo apotegma griego de 2500 años que dice la tierra de quien la trabaja que después es citada por Perón este problema de antigua data señor presidente del tema de las tierras de la tenencia de la tierra sobre todo lo que somos del interior del interior de Argentina lo conocemos muy bien saneamientos de título etcétera etcétera que hasta el día de hoy persiste muchas veces pero acá estaba vinculado y totalmente consustanciado en lo que se llamó el terrorismo de estado y dejo una inquietud muy muy fuerte que es lo que también se viene en los delitos de lesa humanidad y ya como lo dijeron los jueces en la causa Ford acá también está pendiente la responsabilidad civil y empresarial del terrorismo de estado responsabilidad civil y empresarial del terrorismo de estado en lo que pasaba con esos campesinos pobres que eran desposeídos de las tierras en el marco del terrorismo de estado punto 2 textual continúa el defensor dice no lo buscaban necesariamente a Wenceslao Padernera todos coinciden que realmente buscaban al padre Andrés Serié acá hubo una confluencia de circunstancias que lo colocaron ese fatídico día a Wenceslao Padernera en el lugar equivocado reitero lugar equivocado nos preguntamos señores jueces para el defensor Chumbita estar descansando a la madrugada en su hogar junto a su esposa y en la habitación contigua a sus tres hijas menores de edad ¿es el lugar equivocado? en este punto sin comentarios solo decir que se extralimitó en el ejercicio de la defensa afectando el buen nombre y honor de Wenceslao Padernera y de su familia no fue un error fue un claro crimen de persecución por motivos políticos al grupo religioso encabezado por el obispo Angelelli en suma señores jueces este grupo de pertenencia desde principios de la década del 70 como bien refirieron los testigos empezaron a ser discriminados principios de los 70 y a posteriori fueron considerados blancos eliminar por haber asumido una opción evangélica diferente lo matan por su fe lo matan por la defensa que hacía a favor de los más desposeídos de la tierra del derecho a asociarse en cooperativas para vender mejor con el precio de su producción disputaron el sentido de la fe señor presidente vamos al punto tres dice el defensor sólo se podría atribuir a Brito ser autor mediato si se hubiera demostrado que él ocupaba un lugar en la cadena de mando lo cual no fue visto así por los diferentes testigos que hemos escuchado no hay testimonios de que Brito haya estado en la casa de los pedernera no están dadas las condiciones para ser declarado autor mediato sigue aquí se ha evaluado personalidad para inferir hechos no se evalúan personalidades sino hechos concretos dice el defensor textual replico brevemente señores jueces el ex oficial de inteligencia Britos era parte de la estructura de la comunidad informativa de inteligencia del área trescientos once en el ámbito del escuadrón veinticuatro chilesito de gendarmería nacional desarrollando tareas de inteligencia pero no solamente tareas de inteligencia también tareas operativas innumerables testimonios coincidentes y concordantes así lo afirman el condenado ex oficial Britos estaba situado en un rol central en la lucha contra los blancos considerados subversivos dos respecto a la cadena de mando que también hizo referencia al defensor como sabemos Britos respondía al comandante principal Alberto Garay y en instancia intermedia de la provincia reportaba el teniente coronel Pérez Bataglia jefe del área trescientos catorce y en instancia superior a Luciano Benjamín Menéndez para llegar a última instancia a la junta militar como ya lo dijimos en referencia a Arguindegui en nuestro alegato al cual nos remitimos retransmisión de órdenes era jefe de seguridad del IRS era jefe de hecho de la patota era una persona preparada formada de la inteligencia su modus operandi certeramente probado para condena en esta causa donde el acusado es la pieza central tareas previas de inteligencia detienen ilegalmente a mucha gente del oeste riojano la llevan al destacamento de gendarmería nacional obtienen la información bajo tortura sobre la pastoral de Angelelli en esta sala también se ha dicho a dónde están las armas de Angelelli interrogaba Britos a una detenida y ella contestaba la única arma eran sus homilías nunca hubo jamás hubo ninguna situación de violencia de parte de la pastoral social de Enrique Angelelli fue todo parte de una campaña de desprestigio preparando el escenario para el desenlace final el asesinato cobarde a él y a las personas que estaban con él Carlos de Dios Muria Longuevil y el beato Wenceslao Padernera además del trabajo de inteligencia Britos elevaba la información se analizaba la información porque ya lo voy a decir claramente el análisis de la información y luego bajaba la orden y se ejecutaba tareas de inteligencia y también operativas otro dato de cardinal importancia para esta querella la tarde anterior al homicidio o sea el 24 de julio el 76 Britos participó personalmente en un extenso interrogatorio realizado a la detenida la joven Silvia Arana bajo apremios ilegales en el escuadrón de Gendarmería Nacional con el evidente propósito de recolectar información además los testimonios de Garrot y Antolín Bordón en este aspecto adhiero a la minuciosa explicación que hizo el Ministerio Público Fiscal con respecto a esta cuestión de autoría mediata pero también ahí hay en la cuestión de la autoría material está Britos está acusado por ser autor mediato en este caso en suma la orden de asesinar a Wenselio Padernera estuvo fría y premeditadamente diseñada no hubo error no es que lo mataron por error las órdenes fueron retransmitidas a través de la cadena de mando estructurada verticalmente hasta llegar a los autores materiales y Brito fue un eslabón en ese esquema criminal nos enseña la dogmática señores jueces que ustedes la saben más que esta querella la teoría del dominio del hecho consiste en el dominio de la acción ve el dominio funcional dominio de la voluntad los procesos iniciados contra Adolf Eichmann despertaron el interés de un gran jurista Roxini en el año 63 1963 desarrolla la teoría del dominio del hecho del dominio mediato el dominio de la voluntad a través de aparato organizado de poder ergo plena aplicabilidad de la teoría de la autoría mediata por aparato organizado de poder en este caso que es asumida de manera parcial por la jurisprudencia argentina causa 13 año 83 después Echecolás Menéndez Videla etcétera paso al último punto señor presidente según el legajo en esta audiencia con Meridiana Claridad el ministerio público fiscal y las demás querellas hicimos alusión a la cuestión del legajo quiero destacar algunas cuestiones para sacarle fuerza a lo que planteaba el defensor aptitud de inteligencia y procedimientos policiales alta aptitud de inteligencia y procedimientos policiales y le sumo una cosa más señor presidente con respecto a Britos que también lo mencionó la señora fiscal pasa desapercibida seguramente no para ustedes pero acá hace 10 años el 25 de octubre del año 2013 hay una sentencia número 7 expediente 9700408 conocida como Abelardo Ángel donde fue condenado como coautor por dominio de la acción por tormentos agravados por la condición de perseguido político de las víctimas seis hechos en concurso real se lo condena este tribunal con diferente integración a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua al acusado en esta causa 15 años de prisión delito de lesa humanidad Britos ya está condenado por crímenes de lesa humanidad esto lo he dicho en el alegato y por eso nos hemos remitido en ese momento a las acordadas de la Cámara Federal de Casación Penal para evitar inútiles reiteraciones en nuestro alegato fíjese que interesante esa sentencia Abelardo Ángel señor presidente en la página 116 de esa sentencia miren que dice concretamente cabe destacar la fundamental importancia que tenía dentro del diseño del plan represivo las tareas áreas y personal de inteligencia así la directiva 404 del 75 enfatiza no actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción inicialmente con actividades de inteligencia sin las cuales no se podrá ejercer operaciones y mediante operaciones psicológicas también rescata lo que nosotros hemos rescatado en el alegato reglamento 9-51 instrucción de lucha contra elementos subversivos indica específicamente que se debe dar especial importancia a los conceptos de persecución y aniquilamiento el capturado es una fuente de información que debe ser aprovechado a nivel de inteligencia en cuanto al interrogatorio del mismo esto lo digo porque claramente Britos conocía el pie de la letra y actuaba y por eso era altamente eficiente en la lucha contra la mal llamada subversión dice la página 50 de esa sentencia histórica la prueba documental en particular sobre Britos la prueba documental reseñada permite inferir con toda claridad que Britos se trataba de un oficial de gendarmería dedicado completa y eficientemente a las tareas represivas tanto entre 1976 como en 1977 su legajo personal describe sin que quepan dudas al respecto que se ocupaba de la actividad antisubversiva pero también dice otra cosa interesante por otra parte la designación por parte del propio Pérez Bataglia como que quedara a cargo de la jefatura de seguridad del IRS que es un centro clandestino de detención por supuesto que todos conocemos y hemos escuchado los testimonios fuertes y crueles que tenían las víctimas en ese centro clandestino en suma podríamos decir que Britos estaba completamente dedicado a custodiar investigar y detener personas en el marco del plan sistemático al menos durante los años 76 y 77 bajo las órdenes del área 314 siendo una pieza relevante dentro del aparato represivo de la provincia de La Rioja esto lo dice una sentencia firme dictada hace 10 años en el tribunal oral federal que usted dignamente preside el punto 4 la conducta imputada a Britos en carácter de autor mediato en el homicidio de Buencelao no requiere que haya estado personalmente en la vivienda de Sanyogasta esa madrugada señores jueces es el hombre de atrás sus ejecutores como lo dijo Doña Coca estaban encapuchados y eran fungibles como dice la doctrina de la jurisprudencia también quiero reiterar lo que declaró un experto en análisis de legajos de la fuerza de seguridad en el juicio de la perla que dice claramente de que aunque no se esté en el momento del hecho los oficiales de inteligencia no perdían nunca la capacidad de mando y continúan siendo responsables en este aspecto me permito citar muy brevemente señor presidente dice la sala uno en juicio albornoz Roberto Heriberto sobre recurso de casación Cámara Federal de Casación Penal 12 de diciembre del 2012 es autor mediático quien actúa mediante la utilización de un agente que actúa como un mero instrumento si se corroboró que a la fecha de los hechos el imputado se desempeñaba como inteligencia de dos dependencia policial que se encontraba también bajo supervisión militar tenía el desarrollo de los operativos el desarrollo de actividades de inteligencia las dos actividades inteligencia y operativos no podía ser ajeno a las órdenes que tuvieron como resultado los fallecimientos y asesinatos investigados en la causa es como lo hubieran escrito para Britos este antecedente Albornoz jurisprudencia muy similar y coincidente también lo cito Horacio sobre recurso de casación también Estrella Vera y otros de acá de La Rioja también Brandalisis y sigue la jurisprudencia pacífica con respecto a este tema el siguiente punto dice el defensor aquí se ha evaluado la personalidad para inferir hechos no merece mayor comentario más que haber escuchado atentamente los testimonios brindados en esta audiencia y los incorporados por su lectura digo Gasparovic Graciela Fojas 1104 1105 da un ejemplo elocuente no de la personalidad de Britos sino de la forma de actuar de Britos en este sentido me permito citar lo que han dicho los testigos le decían el sheriff el carnicero Britos infundía miedo era dueño amo y señor de la vida de las personas tenía más poder que los propios jefes del escuadrón tenía más poder que los propios jefes del escuadrón esto nos habla sin eufemismos de que era el verdadero jefe de hecho de gendarmería en Chilecito estos testimonios acreditan de manera certera como actuaba Britos no su personalidad como actuaba era jefe de hecho como bien les digo era violento tenía una gran capacidad para delinquir con total impunidad dueño y señor ejercía violencia contra quienes se oponían a su manera de actuar finalmente respecto también lo dice el defensor respecto a que Britos era un simple alférez era un alférez quiero citar una jurisprudencia también de este tribunal oral federal con respecto a este tema con esto culmino la sentencia de la cámara federal de casación penal en la causa peseta ángel ricardo en esta causa también histórica importante que se dictó sentencia este tribunal oral federal la casación penal dice el 30 de junio del 16 con votos de Borinsky Gemignani y Hornos corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la condena a prisión perpetua del imputado jefe de sección inteligencia de la base aérea chambical como autor mediato de los delitos de privación ilegítima de libertad y homicidio atento que al haber participado de reuniones en la comunidad informativa desacredita el argumento defensista relativo a su juventud por un lado pero también perdón un segundito señor presidente y doctor de los delitos Continúe, doctor. No, el micrófono no está habilitado, doctor. Ahí está. Ahora sí, adelante. Decía que este importante veredicto de la Cámara Federal de Casación Penal desacredita el argumento defensista relativo a la juventud y al grado que revestía en la Fuerza Aérea Alférez, porque no resulta decisivo para la solución del caso si fue el enjuiciado quien personalmente hubiera realizado los respectivos registros de audio durante las celebraciones religiosas, ya que los hechos objeto de investigación se le atribuyen en calidad de autor mediato. Por último, señor presidente, y respetando los tiempos de todos los miembros del tribunal y las partes, nos pareció sumamente atinado que inicie su alocución al Ministerio Público Fiscal respecto a las extradicciones, porque la señora fiscal tiene la integralidad del análisis de las causas primigenias y de sus acumulados con respecto a la extradicción, la 18-28, y acumulados de la cual esta querella no es parte por una cuestión de respeto y fundamentalmente por lo extenso y minucioso del análisis de la señora fiscal, adherimos in totum a lo expresado por el Ministerio Público respecto a la extradicción. Simplemente, lo que sí quiero resaltar es lo que nos ha enseñado el fallo, la causa 16-063 del 94, conocida como Prietke, que lo mencionó la señora fiscal, que claramente por el principio piramidal de nuestra Constitución y pactos y tratados internacionales, la calificación de los delitos de lesa humanidad dependen del principio just cogens, del derecho consuetudinario, y ninguna ley de forma ni ningún procedimiento de extradicción puede limitar la obligación insoslayable que tiene el Estado argentino de investigar y de juzgar los crímenes de lesa humanidad. Respecto a lo dicho por el defensor, que es improcedente la acusación por odio de fe, odio religioso, continúa mi colega la doctora Mirta Sánchez. Gracias. Bien, gracias doctor. Continúa entonces su exposición, doctora Sánchez, tiene la palabra. Bien. Habiendo salvado las dudas de la defensa con respecto a los argumentos fácticos, con argumentos fácticos, perdón, basados en doctrina y en jurisprudencia sobre la habilitación que tienen las víctimas representadas por las querellas para solicitarle al tribunal la ampliación respecto de la calificación penal por la que en este caso puntual debes responder gritos, pero sobre todo teniendo presente que como parte en el proceso penal también esta parte se encuentra alcanzada por la garantía del debido proceso penal amparada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Voy a replicar puntualmente sobre lo que la defensa del imputado considera como que es improcedente la acusación por odio a la fe, odio religioso, cuya previsión la establece el inciso 4 del artículo 80 del código penal. A esta querella nunca ha tenido dudas sobre que la ampliación solicitada por el agravante de odio religioso es procedente. Toda vez que dicha petición fue realizada, en el momento procesal oportuno, y dentro de la legalidad que enmarca este proceso judicial que tiene competencia y jurisdicción para juzgar al imputado. La prueba incorporada en este debate es suficiente, tiene certera conexidad objetiva y subjetiva a las causas de deshumanidad por el homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longuevil y Monseñor Enrique Ángel Angelelli. Son condenas firmes comprobándose que el imputado cometió conductas delictivas tipificadas en el odio religioso, inciso 4, artículo 80 del código penal. El caso contemplado en el presente inciso presenta una severidad mayor porque pone una muerte aislada eventualmente cometida y su esencia no reside en la cantidad de muertes ni en la vinculación ideológica de los homicidios, sino en la razón determinante. Esto es el odio racial o religioso. Autores como López Volado Jorge nos enseñan que el odio es la aversión que el sujeto activo siente por una persona o un grupo de personas en razón de la yaza o por la religión que profesa, lo que consiste en un conjunto de creencias que puede contar con un origen común como la cristiana, pero al mismo tiempo también tener otras llamas de marcadas diferencias. Por su parte también, Ricardo Núñez entiende que este odio deriva de la aversión o adhesión hacia una yaza humana o una religión como tales, cualquiera sea su causa y la autenticidad de esta, porque la actitud realmente sectario es tan perjudicial como la hipócrita. Se trata de una perversa yazón que ha desllamado mucha sangre en la historia universal y que acusa con espíritu tan repudiable como peligroso, no solo para cada individuo en particular, sino para la yazonabilidad de la vida social, porque además de inhumanidad, acusa extrema insociabilidad. Esto lo dice textualmente Ricardo Núñez. Ahora bien, para entender la solicitud de esta querella para la aplicación del agravante del inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, sin duda debemos remitirnos al contexto histórico de persecución social que vivía la Iglesia Católica de la Rioja en tiempos de la dictadura, con la figura de Monseñor Enrique Ayeleli como autoridad máxima del Obispado de la Rioja. En aquellos tiempos se evidenció y existe prueba de la existencia de los elementos caracterizados de los delitos de lesa humanidad como un ataque sistemático que estaba dirigido hacia los miembros de la Iglesia riojana, la que se combatía por supuestas actividades, según ellos, determinadas y calificadas como subversivas, resultando también esclarecedores los testimonios que se recabaron en los procesos de humanidad, de lesa humanidad, perdón, sobre las acciones dirigidas contra sacerdotes católicos y laicos que pertenecían en ese momento a la diócesis de la Rioja y que culminaron, en este caso puntual, con el frío y premeditado homicidio de Wenceslao Pederner. En este contexto, los integrantes de la Iglesia Católica eran perseguidos, eran considerados elementos subversivos, eran considerados blancos a eliminar. En el oeste riojano, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional tenía pleno poder sobre vida y muerte, tal como lo expresó recién mi colega, de sus habitantes, apoyándose siempre en la tarea de inteligencia que realizaba Eduardo Abelardo Gritos. Entre los años 1975 y 1976, las acciones intimidatorias contra los miembros de la Iglesia riojana crecieron muchísimo. Se multiplicaron a través de allanamientos a los templos, a las casas parroquiales, interrogatorios, detenciones a desacerdotes, además de las publicaciones ofensivas que se realizaban a través del diario El Sol y de panfletos anónimos que descalificaban al obispo, sacerdotes y religiosas. Para no esplayarme tanto respecto al contexto de persecución que vivió el obispado en esa oscura época de nuestro país, vamos a remitirnos brevitates causa a lo expuesto en los considerandos de las sentencias firmes y consentidas emitidas por el Tribunal Oral Federal de esta provincia en las causas de los asesinatos de los sacerdotes Gabriel Longuevir, Carlos de Dios Muria y Monseñor Enrique Angelelli. Sobre el odio religioso, señala Pablo Eslonimski, puntualmente, la agravante genérica encuentra fundamento en la particular inhumanidad del móvil delictual en la alarma social que suelen producir las expresiones de intolerancia y en el hecho de que el delito produce un mayor daño al amedrentar a grupos enteros de personas al traslucir una amenaza que ciertamente podrá tener una mayor o menor verosimilitud, inminencia y gravedad según el contexto en el que se desarrolle la acción. Y en la medida que el agravante que nos ocupa parece depender exclusivamente de una especial motivación del autor, se ha interpretado que la misma puede resultar incriminatoria más por su actitud interna que por su conducta. Cabe destacar que el término de odio religioso se usa para describir un abanico de comportamientos que van desde la violación a la legalidad de los derechos humanos hasta la difusión de propaganda que tiene como víctima a lo que en este contexto se considera como a la vida sin un valor. Por extraño que parezca, estos tipos de ataques referidos al odio religioso no son espontáneos, sino que se basan en una estrategia lógica muy aceptada y meditada al extremo que pueda incidir en las políticas de Estado. Dentro de las pruebas en las cuales contamos en esta causa, se encuentra lo que ya recién manifestado por mi colega, la copia certificada del legajo personal de Eduardo Britos, que fue remitido por Gendarmería Nacional, en donde se expresa que Britos dependía también de, dependía como era un gendarme en el escuadrón 24 de Chilecito. De ese legajo surge que el gendarme Eduardo Abelardo Britos fue una persona destacada en inteligencia y procedimientos policiales y en el área inteligencia, específicamente en la represión de actividades subversivas. Razón por la cual, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el imputado era un miembro de gendarmería que sin lugar a dudas se destacaba por sobre el resto, asumiendo siempre un rol de líder. Había un contexto social de persecución a la pastoral de Angelelli en toda la provincia y también, por supuesto, en gendarmería, por parte de gendarmería en la zona oeste. Recordemos que Wenceslao Pedernera era dirigente del movimiento yural cristiano y que seguía la cociente de ideas de Monseñor Angelelli, lo que lo convirtió en uno de los elementos denominados subversivos a eliminar en la zona de esfera de acción y control por parte de gendarmería nacional, en donde se destaca fundamentalmente la labor de Britos, quien no solamente actuaba en detenciones y en violación de los derechos humanos, también tenía tareas propias de inteligencia. Y cuál era el fin de la actividad de Britos y de gendarmería, puntualmente en este caso de Britos, era determinar cuáles eran los blancos, o sea, las personas que el sistema represivo debía eliminar. Tal como sucedió en el presente caso y que solo pudo existir gracias a ese aparato montado por las Fuerzas Armadas en el Área 314, liderado por Luciano Benéndez como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. La inteligencia ejercida por Britos estudiando los movimientos puntuales que realizaba Wenceslao Pedernera para acabar con la vida de él, se encuentra acreditada con los testimonios de Marta Romero de Pedernera y también de Patricio Zuleta, que era un vecino de la casa de donde vivían Pedernera y también fue ratificado en este debate por la misma señora, Doña Coca, y por su hija María Llosa, las cuales nos contaron que días previos al homicidio de Wenceslao Pedernera habían sido vistos en las inmediaciones de este domicilio un automóvil rojo en el que se dirigían a veces el conductor que iba solo y a veces también acompañado por dos o tres personas más con el distintivo de que iban disfrazados de mujeres. También tenemos presente que Wenceslao Pedernera fue amenazado de muerte días antes de su homicidio. Juan Manuel Gallot en su testimonio nos dice que una vez que estando detenido en el IRS recibe la primera visita del alférez a Belardo Brito en una visita de Ablande a donde decía que quería saber dónde tenían o dónde escondían las armas de los curas y que si no le decía lo iba a hacer boleta como lo había hecho a Wenceslao Pedernera en Saño Gasta. Es decir que él mismo se adjudicó la autoría del asesinato de Pedernera. Y del testimonio de Graciela Gasparovic que es muy rico en su contenido solamente voy a hacer mención a la evidente actividad de inteligencia que Abelardo Brito tenía sobre la zona porque ella afirma que esa misma noche del homicidio de Wenceslao Pedernera Brito le habló a su novia Blanquita García del asunto de Saño Gasta y que después de haber ido y vuelto de Guanchini a ver corroborado que la comisión del hecho se había realizado le comentó otra vez a su novia Blanquita que vos sabés lo de Saño Gasta. Siempre se interrogaba y se perseguía toda la interrogación, la investigación que se hizo sobre Wenceslao Pedernera se hizo en relación a los sacerdotes, a la iglesia, a la actividad que él desarrollaba. Ramón Sanduay se lo interrogaba para ver quiénes eran los curas que eran amigos de Wenceslao Pedernera y quiénes eran los que realmente visitaban la casa. También acá en esta sala, en este debate, hemos escuchado el testimonio de María Argentina López, que fue detenida y torturada en el IRS en febrero de 1976 por pertenecer a un grupo juvenil de la Pastoral Social de Angelelli y también siendo catequista. César Vergara, detenido en 1975, declaró que vio cómo torturaban al padre Paco de Alteroche, que era terrible la tortura que le daban. Ada Massa, con 17 años, detenida en el IRS en noviembre del 75, mientras la torturaban, le preguntaban por Angelelli. Ella era catequista y trabajaba en la Pastoral de Angelelli. Recogía parajes del interior con él. Vicenta Claudia Soria, detenida en el IRS porque trabajaba en Codetral con Monseñor Angelelli para ayudar a los pobres. Cabe destacar que en los delitos de odio, las víctimas son seleccionadas en forma intencional, por motivo de intolerancia, de modo tal que se les provoca, además de un daño físico y emocional realmente inconmensurable, se las atemoriza y también se amenaza con ello a la seguridad de la ciudadanía. El término delito de odio se usa para describir un abanico de comportamientos, como recién lo recalcaba, concluyendo como que la vida no tiene un valor. Y por extraño que parezca, estos ataques son una estrategia lógica y meditada de una política de Estado. También quiero hacer referencia en esta oportunidad a la justificación de circunstancias que ha realizado el defensor del imputado al referirse textualmente, y que ya lo ha desglosado mi colega, pero solamente quiero agregar respecto del odio religioso al que me estoy refiriendo, dijo textualmente que Wenceslao Pedernera realizaba una actividad social que molestó a más de uno, agregando a la réplica del doctor Fresneda, debemos recordar que Wenceslao también era un dirigente militante en el sector campesino y no por casualidad lo asesinaron. El objetivo era asesinarlo porque con él también dejaban sin efecto el proyecto de la pastoral de Enrique Angelelli. Wenceslao era aquel fruto que la iglesia tenía maduro y que era indispensable a callar. Lo asesinaron por odio religioso, estamos totalmente convencidos. Textualmente también la defensa dijo, no lo buscaban necesariamente a él, sino a los sacerdotes que seguían la teología de la liberación cuestionada por sectores de la iglesia. Voy también a hacer esta, agregado a lo ya dicho por el doctor Fresneda, que esa noche, en realidad al que esperaban, era al padre Andrés Ferielles, el cura que no llegó nunca. Hemos escuchado que por la seguridad, lo que decía que buscaban a otros sacerdotes, que los sacerdotes del oeste riojano, por temor de perder la vida en manos de gendarmería y de la represión que vivían por este aparato del Estado, los padres Lorenzo González, Paco Dalteroche, el padre Julio Guzmán, el padre Augusto, entre otros, dormían todas las noches en casas distintas y ponían tallitos, latas, en las escaleras o en algún escalón para que hicieran ruido. Estos testimonios fueron escuchados en este debate por María Inés Frasca y Mabel Martínez. Por su parte, también el sacerdote Manuel Romero dijo que se vivía un clima de hostilidad en la zona. Los sacerdotes estaban totalmente perseguidos, estaban controlados, dormían en distintas casas y se habían organizado de tal manera que a cada casa le ponían un número. Entonces llamaban y controlaban si estaban bien porque sabían que por ese número tal sacerdote se encontraba en esa casa. Este mismo sacerdote, con total convicción y seguridad y valentía a la pregunta que le hizo mi colega, si había odio contra los curas y los laicos, él respondió con firmeza, sí, había odio a la iglesia de Angelelli. También quiero responder a lo que el defensor dijo, Wenceslao Pedernera estuvo en el momento y en el lugar equivocado no lo buscaban a él. Por supuesto que lo buscaban a él, señores jueces. Brito había realizado la inteligencia necesaria desde varios días antes como para saber que Wenceslao Pedernera dormía en su casa todas las noches junto a su familia. Justamente la noche del 24 de julio pasaron los autos varias veces, se paraban, encandilaban con sus luces hacia la casa para hacerse orarse que Wenceslao Pedernera se encontraba allí y poder concretar con éxito el cobarde ataque que se llevó su vida. Sabía, Brito, que Wenceslao Pedernera era un hombre solidario, que no tenía problemas en levantarse a cualquier hora de la noche para socorrer a algún vecino en apuros. Sabía que Wenceslao Pedernera iba a estar esa noche en la casa y que iba a abrir la puerta. Esto de que estuvo en el momento y en el lugar equivocado es, me remito a lo recién resaltado por el doctor Fresneda, como una extralimitación por allí en desmedro de la víctima por parte de la defensa, porque también debemos recordar que ese hecho se produjo a las 2.45 aproximadamente del día 25 de julio. Es decir, a la madrugada, en la oscuridad, con mucho frío, en una noche de invierno, en su domicilio, en la casa donde vivía con su esposa y sus tres hijas menores. Preguntémonos, ¿a dónde debía estar Wenceslao Pedernera? ¿Acaso tendría también que haber dormido en distintas casas como lo hacían los sacerdotes para salvar su vida? Señores jueces, ante el planteo realizado, no estamos por la defensa. Cabe destacar que no estamos frente a un caso en el que la víctima se encontraba casualmente en una confitería o en la calle donde se produce una balacera y se recibe un disparo por error o accidente. A Wenceslao Pedernera lo acribillaron a balazos en cuanto abre la puerta de su casa, sin mediar palabra, impactando en su cuerpo seis balas, dos balas en proximidad de la rodilla izquierda y produciéndole la quebradura en la parte inferior del fémur izquierdo y las cuatro restantes en la zona abdominal produciendo daños graves en órganos vitales. Recordemos que se recogieron 25 casquillos de bala, los cuales impactaron en las paredes, el techo, muebles, electrodomésticos. Esta prueba ya obra en la causa y ya fue analizado oportunamente. Me remito a ella. Ahora bien, el planteo este que realiza la defensa con la justificación justificando las circunstancias del hecho debe ser razonada desde la perspectiva del odio religioso y es totalmente procedente en consonancia con el comentario del inciso cuarto del artículo 80 del Código Penal que realiza Rubén e Figari respecto al odio religioso y que dice textualmente en cuanto al error el hecho de que por aquel el autor haya dado muerte a quien no pertenece a la chaza o religión cuyo odio motivó el homicidio no excluye la calificante ya que igualmente obró por odio hacia lo religioso. En síntesis, la norma exige la muerte de una o más personas y un móvil determinante en el autor. Esto es el odio hacia lo religioso hacia la víctima y todo esto está aprobado en el expediente. En este expediente y en las causas a las cuales ya me remití y que ya fueron juzgadas por este tribunal de las cuales resultaron muertos asesinados los cuatro mártires que tiene la provincia de La Rioja. Por lo tanto, en atención y mérito a la prueba recabada en este juicio sin que se haya modificado la plataforma fáctica ni tampoco la condena y el principio tampoco que se vea afectado el principio de congruencia solicitamos a este excelentísimo tribunal que haga lugar a la ampliación de la condena solicitada por esta querella en la oportunidad procesal pertinente con la facultad reconocida por la doctrina y la jurisprudencia y dentro de la legalidad en la que se enmarca este juicio este proceso judicial que goza de competencia y jurisdicción para juzgar al imputado y condene a Eduardo Abelardo Britos con los agravantes de los incisos 2 y 6 del artículo 80 del código penal por ensañamiento y alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas y por la comisión de conductas delictivas tipificadas como odio religioso previstas en el inciso cuarto del artículo 80 del código penal y en el artículo 6 del estatuto de Shoma de la corte penal internacional respecto al pedido del defensor para que el acusado continúe bajo la modalidad cumpliendo condena en caso de que se porque pide absolución en caso de que se lo condene atento a su edad y su estado de salud esta querella solicita que se realice una junta médica para dilucidar cuál es su real y actual situación psicofísica toda vez que como dijo el señor el doctor Biafore en su alegato y lo pudo constatar el perito de parte del mismo su estado de salud es estable es el igual al que tenía en 2018 y teniendo en cuenta sobre todo que los establecimientos penales federales cuentan con todas las garantías de atención médica para este tipo de condenados luego de la junta médica corresponde ordenar la de inmediata detención de britos en una unidad carcelaria dependiente del servicio penitenciario federal ello atento a las circunstancias agravantes tales como la magnitud de los hechos la extensión del daño causado a las víctimas su grado de oficial de gendarmería las lesiones gravísimas a los bienes jurídicos tutelados la peligrosidad puesta en evidencia y la fina y finalmente la circunstancia de que ya se ha profugado al Paraguay con anterioridad burlándose de la justicia argentina también queremos manifestar que esto que el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria sea controlado por los órganos que corresponden y en este caso el Ministerio Público Fiscal y todas las partes para tener en cuenta su verdadero estado de salud ya que durante muchos años ha gozado del beneficio de la prisión domiciliaria habiendo cometido oyendo crímenes contra la humanidad en consecuencia solicitamos ratificamos el pedido solicitado por el Ministerio Público Fiscal que se le aplique condena perpetua y que su cumplimiento sea en una cárcel común nada más seré juntos Téngase por formulada la réplica por parte de las querellas que representan al obispado de la provincia de La Rioja y a la familia Pedernera dejándose constancia en acta de sus conclusiones tiene la palabra doctora Reynoso Buenos días señores jueces en este caso vamos a hacer uso del derecho de réplica previsto por el artículo 393 quinto párrafo del código de procedimientos penales procedimientos penales de la nación con respecto a cuestiones planteadas en orden a la extradición del acusado Brito argumento introducido por la defensa técnica en oportunidad de sus alegatos específicamente en relación a los delitos y la calificación por parte del juez de garantía número 10 de la ciudad capital de Paraguay argumento invocado por el abogado defensor cabe señalar que ya fue objeto de tratamiento por los tribunales argentinos específicamente por la corte suprema de justicia de la nación consideramos en este caso insistir con la aplicación de los estándares jurídicos sostenidos en el fallo TIEPCE respecto de los crímenes contra la humanidad los crímenes de guerra genocidio o delitos de lesa humanidad dijo la corte en ese fallo que cito que la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los del estado requerente o requerido en el proceso de extradición sino de los principios del yus cogen del derecho internacional recordemos que estamos en un proceso donde este se el fundamento y el fondo son hechos y lo que se juzga es como delitos de lesa humanidad otro estándar de este fallo es que las normas sobre extradición no son reglamentarias del artículo 18 de la constitución nacional sino del 14 de la constitución nacional en tanto no es finalidad de estos procedimientos la determinación de culpabilidad del requerido sino que importan la excepción a la libertad de entrar permanecer y salir del país garantía respecto de las cuales ningún extranjero tiene derechos irrevocablemente adquiridos otro estándar es en relación a la ley que rige la extradición la corte ha dicho cuando hay tratado el pedido de auxilio internacional debe regirse por este ello no determina la exclusión del derecho de gente pues en la medida en que este sea aplicable para la adecuada solución del caso tal aplicación será inexcusable para el juzgador en función de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 48 otro estándar planteado en este caso es el de la doble subsunción y la práctica de los estados la corte expresó en la medida que la doble subsunción requiere que el hecho en que se funda la requisitoria sea punible por el ordenamiento jurídico del país requerido la práctica de los estados en materia en la materia tiende a abandonar el criterio de valoración de ese extremo inconcreto que lo hace reposar exclusivamente en la denominación del delito y en una estricta interpretación de los elementos típicos que lo configuran para enrolarse en un criterio abstracto a partir de la sustancia criminal del hecho con presidencia del apego estricto al nomen iuris del tipo legal que evita que la eficacia del instituto de la expedición se vea frustrada o obstaculizada con motivo de las diferencias propias que reconocen las calificaciones legales en los estados partes y con absoluta claridad la corte señala esto los tribunales del país requerido no pueden modificar el encuadre legal efectuado por los del requeriente porque ese extremo resulta ajeno al trámite de la extradición y cualquier discrepancia al respecto debe ser resuelta en el proceso penal pertinente obvio en el caso que nos ocupa tenemos el expediente 1828 del año 2000 y hay un exhorto que es el número 1600 del año 2011 el juez de instrucción de la provincia de la Rioja en ese oficio solicita la autorización y ampliación de la extradición internacional de britos conforme al código penal argentino vigente a la época de la comisión de los de esos hechos y como asociación ilícita privación ilegítima de la libertad tormentos cometidas por funcionarios públicos mediando violencia y amenaza artículos 144 bis 142 inciso 1 del código penal y violación de domicilio todos en concurso en concurso real que se le imputan con carácter de autor mediato así también lo explica a los delitos y la autoría directa para los mismos delitos en este oficio de acuerdo de acuerdo a este fallo precedente es el que prevalece más allá de la resolución del juez de garantía número 10 del paraguay de fecha 20 de marzo del 2018 más allá de que él lo haya calificado legalmente de otro modo o que haya expresado otra participación como autor inmediato es lo que dice específicamente en esa resolución de extradición de la justicia del paraguay otro estándar señalado por la corte en este caso es sobre delitos de lesa humanidad la corte dijo el carácter del just cogen de los delitos contra la humanidad lleva implícita su inmunidad frente a la actitud individual de los estados lo que implica la invalidez de los tratados celebrados en su contra y en consecuencia de que el transcurso del tiempo no purga ese tipo de ilegalidades la función del just cogen es así proteger a los estados de acuerdos concluidos en contra de alguno de los valores e intereses generales de la comunidad internacional de estados en su conjunto para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal por ello en relación a los hechos uno de lanciloto treinta y seis de Luis Alberto Gómez cuarenta de Lucila Maraga y dieciocho de eh Schaller no cabe ninguna de las objeciones formuladas por la defensa en torno a la extradición tanto en relación a la calificación o encuadre legal como a la participación del imputado como autor mediato de los hechos mencionados acaecidos en el centro clandestino de detención el IRS donde el jefe de área tres catorce coronel Pérez Bataglia creó una unidad militar designó a Britos como jefe de seguridad de esa unidad dentro de un penal que era el IRS de modo que Britos en tanto jefe de seguridad de esa unidad dependía directamente del jefe de área de modo que las órdenes del comando en jefe del ejército fueron irradiadas hacia el comando del tercer cuerpo de ejército a cargo de Luciano Benjamín Menéndez desde ese polo la orden se retransmitió a la zona de seguridad tres once área tres catorce a cargo de Pérez Bataglia y a partir de allí se hizo lo propio con el acusado Britos que reitero era jefe de la unidad militar creada por Pérez Bataglia en el IRS finalmente es imprescindible reiterar que una de las características del plan sistemático fue precisamente la clandestinidad y la ilegalidad por ello es inadmisible que la defensa técnica de uno de los represores más sanguinarios de esta provincia pretenda una subordinación funcional normativa en definitiva adherimos en todos sus términos y en lo referido a estos tres casos de la réplica formulada por la por el Ministerio Público Fiscal la doctora Virginia Miguel Carmona pedimos que tenga por explicitada la presente réplica rechace los argumentos de la defensa técnica y su pedido de absolución tenga por ratificado el pedido de condena formulado por esta querella y efectivizada en cárcel común en síntesis pedimos un fallo justo un fallo justo no de época pese al momento actual adverso a las políticas de memoria verdad y justicia por las que seguiremos luchando incansablemente muchas gracias vengase por formulada la réplica por parte de la doctora Reynoso por la querella que representa pero dejándose con ah para pedir el doctor no no disculpe le pido disculpas le pido disculpas no 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 hay nada disculpas la atención usted va a hacer uso del derecho de réplica simplemente si lo voy a hacer si déjeme concluir este detalle perfecto si de lo cual vuelvo dejándose con tan sin acta de las conclusiones de la doctora Reynoso bien ahora si doctor este de afore perdón vamos a hacer un breve cuarto intermedio breve de 10 minutos puntuales por favor y continuamos muy bien gracias Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listo? Bien. Se reanuda el debate y a los fines de formular la réplica por la querella que representa, tiene la palabra el doctor Biafore. Señor presidente, señor miembro del tribunal, señor miembro de la querella, defensa. Mira, en esta oportunidad procesal del 393 del Código Procesal Penal de la Nación, hacemos una réplica en principio ratificando nuestro alegato, intotum, que no ha sido puesto en duda por más allá de la insistencia de la defensa. Los argumentos centrales, los argumentos centrales, los argumentos centrales, los argumentos centrales, y en lo que hace a las querellas que hemos representado, y para no alargar y hacer repeticiones, también respecto a lo que ataña a las querellas que representamos, hechas por las querellas que me han perseguido. Simplemente una apreciación de carácter general. La extradición es parte del derecho penal y parte de la forma de las relaciones internacionales de los países mucho antes del siglo XX. Eso está claro. No hay ninguna duda. ¿Qué hace que la extradición haya cambiado su matriz, su matriz fundante? La aparición en el mundo como tipo penales, en donde la comunidad internacional pudo hacer suyo un anhelo de la humanidad, del principio humanitario, que se traduce en el derecho de gentes, y convertirlos, reordenar la extradición, atacando el centro neurálgico de las nacionalidades que han conformado Occidente y el mundo, constituido y construido a partir de la nacionalidad, y la comunidad internacional que reúne nacionalidades. No hay un atributo, tal vez más claro, más prístino de las nacionalidades, que el derecho penal. Por eso que las naciones, a lo largo del tiempo, han cuidado su derecho penal como un atributo de la nacionalidad. Por eso, toda forma de competencia extranacional, de aplicación del derecho penal en cualquiera de sus formas, ha sido una excepción. Esa era la extradición previa al Tratado de Roma, para ir más rápido. Cuando el Tratado de Roma, cuando la humanidad se pone de acuerdo que hay ciertos delitos, como el genocidio, como lesa humanidad, como crímenes de guerra, o determinada agresión, cambia la matriz misma de extradición. Y los principios con los cuales debemos leer la extradición, el Instituto de Extradición, son, entonces, como una reglamentación, una mera reglamentación de estos tratos internacionales que la humanidad y Argentina se ha comprometido. Y es justamente a aceptar el principio de extra jurisdiccionalidad penal, extra competencia y jurisdicción penal, obligando a los países a comprometerse en la persecución y el juzgamiento de los crímenes allí descritos. Así deben tenderse los tratados, así las sentencias, así la reglamentación de la extradición para este caso concreto. Es por eso que, para este caso en particular, de la forma en que la defensa lo ha planteado, hablando de la extradición como si en sí misma fuera una norma, un instrumento que se escapa de estos principios, puede plantearse que tiene primacia sobre los tratados internacionales. Y que los principios que han sido determinados por la jurisdicción internacional para la aplicación del tratado de Roma, pueden ser alterados por los viejos principios de la extradición, o del Instituto Penal de la Extradición. En efecto, está claro que aquí se ha afectado, se ha dicho que se afecta el principio de especialidad y por eso hay una nulidad. Es más, se dice que hay una nulidad absoluta que ha permitido que la defensa calle, sabiendo calle, y que haya pasado cada una de las etapas de este proceso. Desde que comenzó, desde que tuvo la oportunidad de impugnar el requerimiento, hacer las observaciones, no lo hizo, cayó, no hizo ninguna reserva para llegar al alegato y decir, como estamos ante un delito, como estamos ante una nulidad aparentemente absoluta, yo tengo derecho a esgrimirlo acá. Y no hay solución posible, sino la solución por la nulidad a partir de haberse afectado el debido proceso, a partir de haberse afectado particularmente el principio subalterno de la especialidad. Y en este sentido se ha dicho que todo el nombre de un expediente, un expediente completo, no ha sido traído aquí en la sentencia de extradición, que no estaba mencionado. Por supuesto que el Ministerio Policial ha aclarado perfectamente que siempre estuvo el expediente 2014 incluido. Se ha afectado el nombre del tipo penal mismo, y se ha traído aquí claramente que el nombre del juicio lo pone el Estado requiriente, es decir, el argentino y no el juez paraguayo. Que por supuesto que toda, toda interpretación teleológica de una duda razonable respecto al derecho de defensa que está en juego al debido proceso, debe atender al principio eliminar de los tratados internacionales, porque hacen al principio constitucional y no hacen mella ninguna ley interna, ningún otro tratado. Esa es la teología, teleología que nosotros exigimos, porque además ha sido hecho por la Corte Suprema. No es que hay que innovar, simplemente hay que seguir cuando enérgicamente la Corte Suprema interviene para evitar estas deviaciones en rieque, y a partir de ahí encadena toda la jurisprudencia pacífica que ya ha sido mencionada previamente. También se ha dicho, no solamente el nombre, sino el grado y la particularidad de la participación penal también ha sido puesta en cuestionamiento. También se ha dicho que no afecta al principio de especialidad, por lo cual no configura ninguna nulidad, menos aún una absoluta que permita jugar en silencio todo el proceso para descargar esta munición al final en el alegato. Cosa que nosotros creemos que no es posible, y que anula esa defensa interpuesta de antemano. En lo que atañen, simplemente porque ha sido mencionada, si bien recién la querella lo menciona, de ninguna manera la proposición de esta querella respecto a la pena, porque el último tema ha sido que la pena no puede ser perpetua y que el agravamiento de cualquier otra pena ha sido pedido por esta parte, con la cual traeríamos un agravamiento de la pena que pedimos, que estaría en contradicción también con la sentencia de extradición otorgada. Nosotros decimos que lo que posibilita la prisión domiciliaria hoy de Britos es su condición médica, la cual se ha comprobado en las diversas pericias que se han realizado, que hemos solicitado desde la primera audiencia y hasta el último momento, para comprobar su estado, que, como lo dice la ley, si tiene una enfermedad, que no puede ser tratada en un sistema carcelario, por eso hemos pedido que se le otorgue esa posibilidad, que es la que mejor protege su derecho a la salud. De ninguna manera hemos pedido el agravamiento, ni se trata de una suerte de venganza en la intensidad de aplicación de una pena, solamente esa es una mirada que nosotros desechamos, están escritas en el Código Penal, son leyes de ejecución penal, y basta ver la mención, digamos, de la ley 26.200, en su artículo 5 y 10, para saber de qué estamos hablando. Por ello solicitamos el rechace en las defensas que ha esgrimido la defensa, pedimos la ratificación de todos los actos que han sido cuestionados, que hacen al procedimiento y su integralidad, y ratificamos nuestros pedidos hechos en nuestro alegato. Gracias. Bien. Téngase por formulado la réplica por parte del doctor Biafore. Dejamos en constancia en acta de sus conclusiones. Correspondería el turno en la defensa. Le consulto al doctor Chumbita, sin que esto implique para nada una restricción de su tiempo. ¿Qué calcula usted en tiempo la exposición? Como le dije en la otra oportunidad, lamentablemente... No, no hay problema, señor presidente, porque es sistematizado. Justamente quería escuchar todas las réplicas a los fines de poder sistematizar la devolución y no generar de alguna manera una repetición innecesaria que extienda en el tiempo, la fundamentación. Así que yo voy a alcanzar el tiempo originariamente previsto por el tribunal para la jornada. No hay inconveniente. O sea, usted estima que en tiempo, dígame, para... Antes de la 1.30 termino. Ah, perfecto. Bien, entonces. Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en el marco de la etapa procesal en la que nos encontramos, y conforme a las previsiones del 3.93 del Código Procesal Penal de la Nación, vengo en esta instancia a formular la dúplica correspondiente respecto de los puntos que han sido, digamos, cuestionados o puesto en crisis por parte de las distintas partes acusadoras, tanto del representante del Ministerio Público Fiscal, como los colegas representantes de las querellas particulares y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. Básicamente, esta defensa va a sistematizar en dos grandes aspectos. Uno, referido a lo que es propiamente el procedimiento de extradición, y otro, vinculado al análisis de autoría mediata y su aplicación o vinculación a los postulados acusatorios que han sido sostenidos a lo largo de los distintos alegatos y réplicas. Con respecto al Instituto de la Extradición, este Instituto no es que estamos trayendo a debate, a análisis, por parte del Tribunal, circunstancias que se corresponden a otra época, y que a partir del Estatuto de Roma, todo esto vendría a modificarse o cambiar, como hace referencia hace momentos el señor representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. Simplemente recordar que el Tratado de Extradición Argentino-Paraguayo fue sancionado el 25 de octubre de 1996 y sancionado propiamente el 7 de septiembre del 2000. Estamos hablando de un instrumento internacional que tiene, conforme la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, la misma jerarquía del Estatuto de Roma, y es más, es contemporáneo. Por lo tanto, acá estamos hablando de, básicamente, no solamente derecho penal, derecho procesal penal, sino que estamos hablando de el derecho internacional de los derechos humanos, y los principios que rigen en el marco del derecho internacional público. ¿Por qué este caso presenta esas aristas? Referenció la señora representante del Ministerio Público Fiscal que esta defensa dijo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre esta causa. No es así. Lo que ha dicho la defensa es, respecto de ciertos tipos de imputaciones o de ampliaciones de la acusación, hay un límite que lo establece la propia extradición. Y en relación a ello, voy a recurrir a un documento que obra en la página del propio Ministerio Público Fiscal, elaborado por la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, llamado Extradición, del año 2019, en donde en ese documento se va explicando cuál es el sentido y el alcance y principios que rigen al Instituto de la Extradición. Señala ese documento claramente algo que ya lo había señalado a esta defensa, pero para que no se interprete como que es una idea solitaria o aislada, sino que esto tiene un marco, señala que la extradición permite al Estado someter a la jurisdicción de sus tribunales personas imputadas o condenadas. Hace al debido proceso. También quiero aclarar que Britos, y esto está confirmado por tribunales argentinos, ingresó de manera legal a Paraguay, no de manera prófuga, como se ha señalado. Ingresó de manera legal. Y eso está en las constancias de los presentes autos. La razón por la cual estamos acá aplicando todo el sistema de extradición. Argentina tiene una ley marco de extradición que es la 24.767, que tiene dos supuestos. Primero, yige esa ley, que es la Ley de Cooperación Penal Internacional, yige esa ley cuando no hay tratado bilateral y se aplica bajo el principio de reciprocidad. Pero también esa ley tiene otra dimensión. Cuando hay tratado bilateral de extradición, se utiliza para interpretar los tratados internacionales específicos, estos de extradición a los que estoy refiriendo, y también, no solamente para interpretar, sino para complementarlos en virtud del principio de subsidiariedad del artículo 2 de la citada ley de cooperación penal internacional argentina. Se ha señalado con respecto al trámite que esta defensa consintió los avances del trámite y se referenció incluso a que la defensora Paniagua solicitó que se haga lugar al trámite de extradición. Acá vamos a aclarar algunas cuestiones que son muy importantes. Esta defensa no se está oponiendo al trámite de extradición. El trámite se realizó. Lo que plantea esta defensa es el alcance de las resoluciones de ampliación de la extradición que se han ido obteniendo por parte de la justicia paraguaya conforme el derecho internacional. tan es así que acá estamos hablando de una inmunidad y esa inmunidad solo la puede renunciar el extraditado como trámite abreviado y es más al ser una inmunidad de carácter diplomático consular se tiene que realizar ante la autoridad diplomática o ante la autoridad consular esto lo dice claramente la ley veinticuatro siete seis siete y lo explica el documento extradición del año dos mil diecinueve del Ministerio Público Fiscal esto trae además la necesidad de distinguir esta tensión que existe entre la necesidad de la cooperación internacional y el beneficio universal de la persecución de crímenes que afectan gravemente los derechos humanos o que constituyen el plexo del derecho internacional humanitario frente a el respeto de las garantías constitucionales y convencionales que tiene un individuo frente a la persecución del Estado la circunstancia de que exista ese principio de cooperación internacional y beneficio universal no habilita sin ninguna ningún resguardo a avanzar o avasallar los derechos y garantías constitucionales la facultad de derecho de la UBA en un documento que se llama una publicación de una investigación que se ha realizado entre el año 2016 y el año 2018 estándares internacionales de protección de derechos humanos aplicables al instituto de extradición editorial Avellaneda 2018 de 288 páginas ISBN 978 987 29200 guión 36 establece que este esta regla de que el criterio debe ser favorable hacia la cooperación y el beneficio internacional universal de el juzgamiento y eventual condena de estos crímenes tiene una excepción tiene un límite porque la acción persecutoria o la actividad persecutoria del Estado tiene límites en estos casos y en cualquier caso que son las garantías ¿cuáles son los reparos que de esta investigación se han sistematizado? Primero la soberanía de la nación requerida esa soberanía de la nación requerida justamente se respeta en la medida que se realice de manera adecuada el trámite de extradición y en el alcance de la resolución judicial del país requerido que así haya sido dictada el otro reparo es el derecho de defensa el respeto del derecho de defensa y el tercero condiciones fundamentales escritas en leyes o tratados y esto ha sido receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Gauchi-Augusto sobre extradición del 13 de agosto de 1998 el manual de asistencia recíproca y extradición de la ONU nos habla claramente respecto del principio de especialidad y refiere que la persona sólo podrá ser enjuiciada por los hechos por los hechos que han motivado la extradición hemos escuchado a lo largo de la mañana discusiones o planteos respecto de la calificación de los hechos pero esta defensa no sólo cuestionó la calificación de los hechos circunscribiéndolo al alcance de la sentencia del estado requerido sino también a los hechos este este manual habla que es relevante verificar la forma del pedido corroborando delitos y hechos si acá tenemos una resolución paraguaya que está firme que no ha sido cuestionada que no ha sido solicitada su coyección y se pretende hacer valer el oficio o el exhorto remitido desde Argentina sin tener en consideración cuál es el resultado de ese trámite lo concreto es que si al 21 de noviembre del 2014 se produce un desglose de actuaciones se constituye un nuevo nomenclador y la 1828 aparece como una 2014 aparece como una causa como acá se ha señalado subsidiaria de la 1828 2000 nada optaba a que ya en ese mismo 2014 se hubiera requerido al estado paraguayo cosa que todavía no estaba resuelto o sea que estábamos en tiempo oportuno que la resolución que disponga la ampliación de la extradición indique que era sobre la 1828 2014 es verdad que el texto de la resolución de la primera extradición en la causa Abelardo Ángel refiere en su desarrollo al análisis de causa de lesa humanidad pero Abelardo Ángel no se ha hecho no se encuentra en ninguna de las otras resoluciones de ampliación de la extradición referencia alguna a eso pero aún así si lo sacáramos por inferencia de la primera extradición el obstáculo insalvable es referido a los hechos y calificaciones la resolución que otorga la extradición debe referir cuáles son los hechos eso lo dice el manual de la ONU lo dice la ley de cooperación penal internacional argentina lo dice el tratado bilateral de extradición argentino paraguayo y la ampliación requiere necesariamente el consentimiento del estado requerido sino en qué se justificaría todas las ampliaciones que vinieron solicitando la ley 24 767 establece tres principios básicos que son operativos para la cooperación penal internacional la subsidiariedad la interpretación y la complementación esta ley sirve para regular aspectos no regulados por el tratado por el tratado bilateral de extradición específico que en este caso en materia de extradición no podemos analizar fallos que no se refieran a extradición específica de Argentina Paraguay porque cada tratado tiene sus particularidades no es igual el tratado de extradición argentino paraguayo que el tratado de extradición argentino uruguayo por ejemplo el principio de especialidad está reconocido como una garantía constitucional que por el artículo 75 inciso 22 hace al debido proceso que también es un compromiso internacional del Estado argentino se hizo referencia a que la defensa consintió cada una de las ampliaciones en particular la del Ministerio Público Fiscal porque nos hemos opuesto y todavía no ha sido resuelto la ampliación respecto de la querella del obispado pero quiero hacer referencia específicamente a lo siguiente el artículo 8 del tratado argentino paraguayo nos habla ninguna persona extraditada conforme este tratado será detenida procesada o condenada nos va hablando de distintas etapas distintas etapas estamos en la etapa del eventual condena en el marco de este debate oral lo que la defensa dijo en su alegato es que una sentencia condenatoria que se extralimite en la jurisdicción que le otorgó la resolución paraguaya de la justicia de Paraguay ahí nacería la nulidad porque se está extralimitando respecto del juzgamiento es verdad que en el momento en el que la señora representante del ministerio público fiscal hizo la ampliación por la habilitación propia del código procesal penal de la nación esta defensa no se opuso a que haga la ampliación pero es muy diferente a que esta defensa consienta la ampliación esto quiero que quede bien claro una cosa es no oponerme al pedido y otra cosa es consentir una facultad que exclusivamente es del extradictado porque es quien tiene que brindar el consentimiento como ya referí ante autoridad consular o diplomática para que sea derribada la inmunidad que tiene por lo tanto no puede ser tomado como consentimiento por parte del representante técnico cuando expresamente ello tiene que ser requerido a el extraditado respecto del régimen respecto del tema de la preclusión el régimen la obra régimen legal de las nulidades en el proceso penal visión constitucional y legal autores Juan González Garcetti y César Daniel Ortega del año 2015 hace jugar el principio de preclusión en particular en la página 95 con el principio de convalidación de las nulidades y el principio de convalidación sólo es procedente con respecto de las nulidades relativas y acá la eventual condena constituiría una nulidad estaría viciada de nulidad absoluta como consecuencia respecto de los aspectos que esta defensa técnica ha cuestionado reitero como consecuencia de que en todo procedimiento de extradición y en particular en el de la extradición argentino paraguaya rigen el tratado en específico y ese tratado en específico tiene alcance no solamente no solamente por el 75 inciso 22 sino por el propio 118 que habla de que se va a regir por una ley especial y la ley especial como ya hemos referenciado en la defensa es la 26200 y en lo que hace a la cooperación penal internacional los instrumentos internacionales y la legislación que aplica el instituto de extradición por lo tanto no podemos aplicar la regla de la preclusión tampoco como le digo señor presidente señores miembros del tribunal esta defensa ha cuestionado el trámite ha llegado acá a esta instancia un trámite ya realizado lo que se está advirtiendo el de extradición lo que se está advirtiendo con relación a la condena que es una de las etapas que habilita el artículo 8 del tratado de extradición argentino paraguayo es que esa condena no podría ser por fuera de los límites de la resolución judicial paraguaya porque el trámite de extradición es un trámite complejo y mixto que interviene el ejecutivo el poder ejecutivo nacional el poder judicial argentino y el poder judicial del estado requerido que sería paraguayo por esta razón el principio de especialidad si tiene gravitación trascendente en esta causa y no podría ser condenado Eduardo Abelardo Britos por hechos distintos y sus calificaciones por aplicación de la ley de cooperación penal argentina que forma que complementa y rige de manera subsidiaria por hechos distintos a los que fue extraditado entonces el argumento básicamente es se ha pedido bien pero se resolvió otra cosa en el momento de recibir las resoluciones ese era el momento de cuestionar la divergencia entre lo solicitado y lo autorizado si se autorizó con un cierto límite hemos seguido avanzando en el proceso y en esta etapa que es previa a la condena esta defensa hace la advertencia de que no se puede concluir con una condena en violación del derecho internacional público en violación a las reglas de la extradición porque esto ya tiene sus análisis pertinentes a los que me por una cuestión de brevedad me voy a remitir a lo señalado en el alegato de esta defensa simplemente esa aclaración con respecto al tema de la autoría mediata como se referenciara hace un momento también por parte del señor representante de la querella del obispado el 25 de octubre del 2013 en la causa 408 2012 se determinó la plataforma fáctica de aquel momento que son hechos concomitantes con los hechos que se investigan en esta causa en aquella resolución quedó acreditado que la cadena de mando era el jefe de la zona 3 y comandante del tercer cuerpo del ejército Menéndez el jefe de área Pérez Bataglia el comandante del escuadrón 24 de gendarmería Garay y no fue incluido dentro de eso Britos dentro de la cadena de mando esta defensa cuando hizo el alegato después diferenció la situación de las importaciones por los hechos ocurridos en el ámbito del servicio penitenciario e incluso diferencié aquellos hechos que habían sido cometidos por personal que dependía de Britos y hechos que habían sido condenados en el 18 28 2000 por personal que no dependía de Britos el criterio objetivo funcional normativo no es de esta defensa este criterio viene como línea de juzgamiento desde la causa 13 del 84 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la 361 2009 de este tribunal oral 408 del 2012 412 del 2012 todo este tribunal 18 28 2000 y 74 08 2011 y la 18 28 2014 acumulada la 51 24 ese criterio objetivo normativo funcional es el que ha sido ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en su sala 2 y esto se corresponde con el criterio de aplicación también en lo que es autoría mediata en la región si nosotros tomamos la obra la autoría mediata el caso Fujimori de editorial Ara Lima 2010 páginas 105 y siguientes en donde Gunter Jacobs hace un análisis respecto de la sentencia de Fujimori la conclusión de la atribución de responsabilidad es en virtud del campo normativo propio del cargo que ejercía como decía la Cámara Federal de Casación Penal y que Gunter Jacobs le denomina concepto normativo de autor basado en la competencia por organización o sea que no es una idea de la defensa este es el criterio que se ha adoptado para el juzgamiento por autoría mediata cuando se hace referencia que esta defensa olvida que hubo hechos sobre los que fueron condenados en causas anteriores personal que dependía directamente de Britos esta defensa distinguió esa situación y señaló que respecto de aquellos hechos en los que había condena por parte de autores que no dependían jerárquicamente de Britos no se le podía aplicar la responsabilidad del autor mediato siguiendo incluso el mismo razonamiento que planteó la señora representante del Ministerio Público Fiscal en el momento que evalúe el caso de Argentina López y dije que con respecto a los hechos 9 11 12 14 21 27 28 29 y 42 a los que en los que resultaron condenados subalternos de Britos en la causa anterior respecto respecto de estos hechos yo no estaba desconociendo que eran subalternos lo que estoy pidiendo como resguardo de criterio de coherencia por parte del tribunal a partir de las distintas sentencias sobre esa humanidad que han venido recayendo y que es referenciado en las causas es que se aplique el criterio de la condición de acreditación de retransmisión de órdenes que fue lo que hice referencia cuando cité el caso de José Félix Bernaus en la causa 7408 del 2011 como criterio absolutorio de autoría mediata pese a que Bernaus era el jefe de la policía federal del momento pero lo que entendió el tribunal es que aun cuando ya había sido condenado como autor mediato en la causa anterior en ese caso respecto de ese hecho no estaba acreditada la restramisión de órdenes a los subalternos y en Britos no fue considerado en su condena anterior autor mediato fue considerado autor directo porque no formaba parte de la cadena de mando por ahí se busca de alguna manera asimilar la contemporaneidad la circunstancia con cadena de mando cadena de mando es concretamente derivada de un criterio objetivo normativo que surja del propio cargo no si de hecho se comportaba si de hecho podíamos tener un criterio sino legalmente por eso es que esta defensa distinguió en esos casos que si bien estaba como jefe de seguridad del IRS conforme el legajo pero tampoco obra en autos un acto administrativo por el cual se haya especificado claramente cuál era el sentido y el alcance de la función de jefe de seguridad tampoco era jefe de la cárcel porque de hecho estaba Renardo Sánchez y con ese argumento Renardo Sánchez hubiera resultado absuelto en la causa anterior y fue condenado entonces es muy importante distinguir ese aspecto con relación a los a las acusaciones de autoría mediata porque son dos condiciones básicamente las que este tribunal oral federal de la Rioja ha fijado una el criterio funcional normativo objetivo y el otro la retransmisión de las órdenes a los subalternos con respecto a las imputaciones de autoría directa simplemente referenciar los criterios absolutorios que tuvo ya este tribunal en causas de lesa humanidad que forman parte de la comunidad de causas vinculadas a lesa humanidad y a la época de los hechos en la 1828 2000 en el caso de Ramón Roberto Rearte y Domingo Claro Paez se señaló que ante la falta de prueba directa respecto a la comisión de un hecho concreto no resulta admisible invertir la carga de la prueba por el solo hecho de haber estado o que se lo ubique en el lugar una cosa es que una persona resulte ubicada en el lugar y otra cosa es que resulte autor o coautor de tormentos y allí se aplicó ese criterio y resultó en la absolución también este mismo criterio podemos verlo en la causa 7408 2011 que tiene acumulada la 1828 2014 en el imputado Milani y se aplicó el beneficio de la duda y se lo absolvió individualizar al imputado es insuficiente para atribuirle la calidad de coautor de imposición de tormentos caso Santa Croce también en la 7408 del 2011 y se aplicó el beneficio de la duda respecto de estos puntos vemos cómo se usa el argumento de que bueno pero como era jefe de seguridad tenemos que ir diferenciando cada hecho respecto de la causa pedernera no tiene nada que ver que Britos haya sido jefe de seguridad del servicio penitenciario si fue un hecho ocurrido fuera de ese ámbito y debemos valorar cada acusación en concreto y respecto de esa acusación cuáles son las conductas concretas atribuidas no voy a volver a repasar todos los hechos a los cuales fui puntualmente analizando así que me remito en un todo pero también se ha referenciado a jurisprudencia de la corte suprema Rodríguez Ricardo Fallos 320 1773 Paz Roxana y habla de la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario acá no hubo un análisis de fondo este famoso rechazo formal acá estamos haciendo un análisis de fondo se ha hecho referencia con respecto al tema del allanamiento ilegal que esta defensa habría omitido de referenciar que ya fue un pronunciamiento respecto de la calificación de allanamiento ilegal por parte del tribunal oral y de la cámara federal de casación pero se omite decir que en el momento en que se hace la valoración se hace se hace referencia a un a una evaluación conforme la postura defensiva planteada en el año 2016 en debate que era básicamente que no encuadraba en el artículo 7 del tratado o estatuto de Shoma la postura defensiva que plantea esta defensa este en esta causa tiene otra perspectiva por lo tanto amerita nuevamente ser evaluada y en su caso aceptada o rechazada pero en base a la perspectiva que plantea la defensa en este debate y en base a esos argumentos respecto al tema de la condena reiterar que la convención americana de derechos humanos y la convención interamericana de derechos humanos del adulto mayor que tienen rango constitucional prohíben las penas crueles o inhumanas y en esta causa se ha verificado el estado de salud de nuestro asistido por lo tanto pretender una eventual condena con cárcel con cárcel no se corresponde con estos parámetros convencionales y constitucionales que rigen en nuestro estado de derecho nos puede gustar o no podemos pensar que no eran los estándares que regían en el momento en el que los hechos que se están investigando en esta causa regían o se aplicaban pero estamos ahora juzgando el hecho en base al estándar que ha aceptado y se ha comprometido a Argentina a respetar desde esa perspectiva es absolutamente violatorio de los propios derechos humanos a los que hacemos referencia como matriz constitucional por derivación del artículo setenta y cinco inciso veintidós pretender una condena en las condiciones que ha sido solicitada con respecto al a las circunstancias de los móviles o intereses en la causa pedernera referenciados a cuestiones económicas y de distribución de la tierra o de explotación de la tierra de la época eso no ha sido traído a este debate por parte de la defensa ha sido señalado de manera reiterada conforme lo señalé en el momento de mis alegatos que no voy a volver a explayarme pero me remito en un todo por los propios testigos por los propios informes y no es que me agarré de eso para hacer un análisis sesgado y solamente no no hay que analizar el contexto si cuando me referí a el lugar equivocado de el señor pedernera no me referí en el sentido de que estaba por error en su casa sino en referencia por ejemplo al del testigo Ortiz que hizo referencia de que fue un error no lo buscaban a él esta defensa ha sido respetuoso del dolor de la familia pedernera e incluso lo ponderé en el momento del alegato quiero aclarar que no ha sido el ánimo referenciar eso en razón de ello señor presidente señores miembros del tribunal esta defensa técnica sostiene que la condena de Eduardo Abelardo Pitos por fuera de los estándares internacionales de que rigen en materia de extradición y su correcta armonía entre el principio de jurisdicción universal y el respeto de las garantías constitucionales y convencionales no puede exceder de aquellos aspectos que han sido planteados como límite de la jurisdicción por parte de esta defensa y en cuanto y en cuanto a la eventual condena la misma sin prejuicio de hacer reserva nuevamente de un pronunciamiento que contraría los los defensivos de esta defensa técnica la eventual condena tampoco podría darse superando el límite de la o llegando al límite de la pena en perpetuidad ni mucho menos afectando el derecho de salud que tiene nuestro asistido en tal alcance ratifico todos y cada uno de los planteos defensivos que ha formulado esta defensa en oportunidad de señalar los alegatos de expresar los alegatos de bien probado y solicito y reitero el pedido de absolución en todos y cada uno de los puntos concretos que se han evaluado discernido y solicitado en oportunidad de la formulación del alegato del ministerio público de la defensa nada más señor presidente y muchísimas gracias bien téngase por formulada la dúplica por parte de la defensa técnica dejándose constancia en acta de sus conclusiones bien vamos a disponer entonces un cuarto intermedio hasta el próximo lunes once del corriente mes a los fines hora nueve treinta entonces lunes once de diciembre nueve treinta horas a los fines de escuchar las últimas palabras por parte de la persona que está imputada en esta causa y después el tribunal producir o pronunciar el veredicto entonces cuarto intermedio hasta el próximo lunes once hora nueve treinta muchas gracias y buenas tardes buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos gracias doctor asís muchas gracias doctor belfore y doctor reneda saludos a todos saludos chau no chau Gracias.